Gracias. 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 Que fue escrito por la doctora Lorena Fon Guadalupe en una serie que coordina el doctor José Ramón Cosío, que es colección Derecho y que es una colección editada por el propio Colegio Nacional, en este caso en coedición con otras editoriales. Bien, dicho eso, me voy a permitir hacer una brevísima introducción de algunos aspectos que se mencionaron ayer o que llegaron en cantidad abrumadora en mensajes hoy, en WhatsApp, en correos electrónicos con respecto al problema del coronavirus. Con toda intención dejé aquí el título de las mesas redondas, el coronavirus de Wuhan, origen y evolución de una epidemia, pero sí quisiera hacerles notar que hoy en la mañana la Organización Mundial de la Salud, con todo derecho, con toda precisión, cambió el nombre para decir que es el virus COVID, COVID COVID, COVID coronavirus, COVID virus, COVID virus, COVID virus, D de diciembre y el número 19. Esto es especialmente importante porque lamentablemente estamos viendo una serie de actos de exclusión, de racismo, de violencia emocional, de violencia física en contra de, ya no solamente de ciudadanos chinos, sino también en general de ciudadanos orientales. Y en México es bueno recordar que cuando tuvimos la epidemia de fiebre porcina en el 2009, fuimos los mexicanos que éramos vistos con suspicacia en algunos lados como Estados Unidos. Entonces, es muy importante este cambio de nombre que en modo alguno es trivial, sino que refleja la consternación de las autoridades médicas nacionales e internacionales por evitar el problema. También hoy se anunció, según la Organización Mundial de la Salud, que en año y medio podría estar disponible una primer vacuna. Esto es un tiempo extraordinariamente corto y para que todos entendamos los principios que subyacen una vacuna, para que todos entendamos las dificultades que presenta la doctora Rosa María del Ángel, que es del Sinvestad y una experta en vacunas, precisamente nos va a explicar estos aspectos. Otro punto que podría ser alentador, y aquí hay una diferencia entre los demógrafos, hay que decirlo muy abiertamente, es que algunos demógrafos, tanto chinos como de fuera de la República Popular China, creen que se está alcanzando el máximo en el crecimiento exponencial que ha tenido la epidemia, perdón, que se pudiera llegar al máximo en China, lo cual no es cierto, evidentemente, para otros países. Hasta la mañana del día de hoy, habían ocurrido mil, poco más de mil defunciones, de un total de 43 mil personas infectadas, y lo que esto implica en términos de la letalidad de la infección es algo que se va a discutir también probablemente en esta mesa redonda por parte de la doctora María Eugenia Jiménez, epidemióloga, y por el doctor Roberto Tapio, uno de los grandes médicos del país. Y finalmente, lo que es extraordinariamente alentador, es que un viajero que se contagió en Singapur, ya no tuvo absolutamente ningún síntoma de la enfermedad, se encontró que la carga viral prácticamente había disminuido a cero, en un momento en el que todavía no tenemos vacuna, y entonces esto es sumamente alentador. Entonces, es como una premisa, nada más, de la rapidez con la que están cambiando las cosas. Ahora, les quisiera dar una brevísima introducción de algunos aspectos moleculares de los virus de RNA, y en particular de los coronavirus, para que entendiéramos los retos científicos, médicos, sociales, moleculares que estamos enfrentando. Bueno, en primer lugar, muchos lo saben, mucho de esto es obvio para todos ustedes, pero como dijo ayer el doctor Campillo en su introducción, tenemos dos tipos de ácidos nucleicos. Tenemos el RNA y el DNA, y típicamente el DNA, la doble hélice de DNA, es una molécula que es extraordinariamente estable. Es el material genético que vemos en todas las células contemporáneas. No conocemos ningún ser vivo actual que tenga un material genómico distinto al DNA. Y en esta secuencia de bases es donde, en un eufemismo que no necesariamente es correcto, decimos que está almacenada la información genética. El RNA, en cambio, es una molécula flexible, a menudo tiene regiones de una sola hebra, como ven ustedes aquí, puede formar desde luego dobles hélices, puede tener horquillas, puede tener hebras sencillas, y al estar expuestas las bases al medio acuoso del citoplasma, automáticamente esto puede provocar que haya reacciones de hidrólisis, y esto lastima las bases, las bases, las purinas, las piramidinas, que constituyen la secuencia del mensaje genético. Y esto se puede transformar en una serie de mutaciones muy obvias. Un punto importante, esta fotografía está tomada de las que utilizó ayer el doctor Campillo, que muy amablemente me lo prestó. Los genomas de los virus de DNA alcanzan tamaños considerables, verdaderamente tamaños enormes. Él habló ayer de los megavirus, los de los mimivirus, que se han descrito en los últimos años, que pueden tener tanto material genético como una célula endosimbiótica normal, mientras que típicamente los genomas de RNA suelen ser muy pequeños, y aquí están el virus de la rabia, el VIH y el virus de la influencia. ¿Cómo se multiplican este material genético? ¿Cómo se replican los virus? Se dan cuenta que con toda intención estoy evitando usar el término cómo se reproducen los virus, porque los biólogos los reconocemos como entidades biológicas, pero no como algo vivo. Entonces, ¿cómo se multiplican? ¿Cómo se replican? Bueno, lo hacen debido a que hay una complementariedad geométrica entre las bases. La demina es complementaria al uracilo en el RNA o a la timina en el DNA y la citosina es complementaria a la guanina, exactamente como ven ustedes aquí con esta forma geométrica. No hay que gastar ATP, no hay que gastar energía, no necesito ninguna enzima, no necesito ácidos nucleicos, lípidos, nada, para que las bases se reconozcan. Es igual a cómo una llave reconoce el cerrojo adecuado. Son cuatro bases canónicas, hay una serie de variantes, pero estas son las bases esenciales. Y la manera en que se da la replicación es… Perdón, ¿qué pasó aquí, don Omar? Gracias, es lo bueno de tener ángeles guardianes en el Colegio Nacional. Tenemos típicamente un molde que puede ser una hebra de DNA, una hebra de RNA, en el medio intracelular, llega a la base complementaria, se reconocen geométricamente tal como lo ven ustedes, llega a la base siguiente y luego hay una enzima, que de una vez les digo que se llama una polimerasa, es el nombre genérico que les damos, que forma un enlace químico, un enlace fosfodiestérico y la enzima procede. Y gracias a esa complementariedad geométrica de las bases, se van colocando las bases, se va replicando el mensaje genético. Puede ocurrir, y de hecho ocurre con frecuencia, que las polimerasas sean más precisas que otras. Aquí está el modelo en tres dimensiones de la enzima que utiliza el virus del SIDA y todos los retrovirus para multiplicarse. Y si se dan cuenta, geométricamente es extraordinariamente parecida a la DNA polimerasa, al fragmento, llamamos el fragmento cleno, de una enzima celular que es la que está replicando el DNA en las células. Uno juega con estas moléculas, a veces comparamos las secuencias, a veces preferimos comparar las estructuras tridimensionales, los cristales, y esto nos permite demostrar que tienen el mismo origen, que son homólogas. Los distintos colores son simplemente para indicar las regiones que son más parecidas, las regiones funcionales que son más parecidas entre sí. Un punto que es absolutamente importante señalar es que todas las polimerasas, todas las polimerasas de virus de RNA que conocemos, todas tienen un origen común. Eso explica por qué puedo utilizar, porque hay reportes que ya se han publicado que demuestran que si utilizo un inhibidor de la reverso transfripsasa contra el SIDA, puedo inhibir la replicación de los coronavirus, porque son parecidas. Se dan ustedes cuenta, tienen origen común, son muy parecidas, y entonces evidentemente las zonas funcionales conservadas van a ser afectadas por medicamentos contra otros virus como los retrovirus. Eso no significa que conozcamos todas las variantes de virus de RNA, porque en realidad cuando identificamos virus nuevos, lo estamos haciendo a partir de la zona, de la región más conservada del genoma, que es precisamente la que codifica para las polimerasas. Entonces, podemos tener ahí un sesgo en nuestro conocimiento de la virósfera mucho mayor del que se imaginan, pero esta es la explicación a esas declaraciones tan absurdas de gente muy visible en los medios que de repente dice seguramente fue creado por los Estados Unidos para afectar la economía china. No, tienen origen común, y así como una ganzúa me permite abrir distintos cerrojos, por ser poco específica, de igual manera el origen común de las polimerasas me permite que se repliquen de una manera poco precisa todos los virus de RNA que conocemos. Bueno, cuando se está replicando el DNA o el RNA, se pueden cometer errores. Se pueden cometer errores y se dan cuenta que aquí hubo una mutación, en lugar de que se replicara la información adenina, uracilo, guanina, uracilo, citosina, quedó como adenina, uracilo, citosina, en lugar de guanina, uracilo, citosina. Esa es una mutación puntual. Y las distintas polimerasas tienen distintas tasas de error. Las DNA polimerasas son extraordinariamente precisas. Las RNA polimerasas, incluyendo la de virus como el coronavirus, el COVID-19, se equivocan muchísimo. En promedio, un virus de RNA muta un millón de veces más que el DNA de una célula. Entonces se dan cuenta que de inmediato aquí tenemos el problema de las vacunas, el problema de las terapias. Como decía ayer el doctor Campillo, por eso nos tenemos que vacunar cada año en contra de los virus de la influenza, porque cada año estamos confrontando un virus distinto. Entonces, la tasa de error de un virus de RNA es típicamente un millón de veces mayor que la tasa de error de una DNA polimerasa. Ahora, esto impone algo que se conoce como el límite de AIGEN, que consiste en lo siguiente. Supónganse que tengo yo una molécula de RNA que se está replicando y va la polimerasa, digamos aquí, va la polimerasa replicando el RNA. Se equivoca, se equivoca, se equivoca, se equivoca, se equivoca, se equivoca. Tiene aciertos, pero se puede ir equivocando. Si acumula muchos errores, si la molécula de RNA es muy larga, si acumula muchos errores, se pierde la identidad genética. Se dan cuenta que mientras más grande sea el pedazo de RNA, más errores se van a cometer. Entonces, se pierde la identidad genética. Es lo que conocemos como el límite de AIGEN. Y las estrategias de los virus de RNA, las estrategias evolutivas son absolutamente fascinantes. En esta imagen que he modificado, ahora van a ver la imagen completa, ven ustedes distintos virus, todos ellos de RNA. Y ven ustedes aquí el tamaño de los genomas en nucleótidos, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, etc. Y se dan cuenta que los genomas de los virus de RNA caen en un rango muy pequeñito. Casi todos tienen el mismo tamaño. Si tienen el mismo tamaño, ¿cómo le hacen para tener información genética que codifique para las distintas partes? En el caso del virus de la influenza, la estrategia fue absolutamente fascinante. Porque supónganse que este es un virus de la influenza, de RNA, este es otro virus de la influenza, y el genoma está partido en cachitos. Como está partido en pedacitos, no se van a acumular tantas mutaciones cuando se replique con una RNA polimerasa que comete errores. Aquí comete una serie de errores, aquí comete una serie de errores, pero no estoy perdiendo la identidad genética si estoy multiplicando, si estoy replicando una molécula muy larga. La estrategia evolutiva de los virus de la influenza fue partir el genoma en pedazos y tenemos reacomodos de esos, perdón, tenemos reacomodos de esos pedazos de tal suerte que lo que llamamos el genoma de un virus como el H1N1 se dan cuenta que tiene pedacitos que provienen de distintos hospederos biológicos. No es que todo el virus se haya originado en un cerdo, de hecho, brincó de los humanos a los cerdos, pero se dan cuenta que aquí tienen un pedazo, este, el que hubo, los que hubo en California, tenía dos fragmentos que venían de un virus que afectaba a un cerdo. Entonces, tenemos un reacomodo, tenemos un rejuego, como si fueran fichas de dominó de distintos fueguitos. Ahora, ¿cuál es la estrategia de los coronavirus? Por ejemplo, el del SARS. Suelen ser muy pequeños y en el caso del SARS tenemos en realidad, en todos los coronavirus, incluyendo el COVID-19, lo que tenemos son genomas enormes. Estos genomas no son raros. Desde hace unos 15 años, la gente se dio cuenta, los investigadores se percataron que la manera en que estaban organizados los genes en los coronavirus era la misma que es en los astrovirus, que se parecen mucho si piensan en cómo es la forma del coronavirus, en el astrovirus es más o menos parecida. Y entonces, aquí la gente dijo, probablemente hay una relación evolutiva, pero si ustedes se dan cuenta, la gran diferencia es que los astrovirus tienen un genoma muy pequeñito y los coronavirus tienen un genoma muy grandote. ¿Por qué? Porque los coronavirus o sus ancestros en el curso de la evolución se robaron una molécula que se llama una exonucleasa. Cuando se está replicando el DNA, este es el caso celular, cuando se está replicando el DNA, tengo una polimerasa que va pegando las bases complementarias cuando ya vimos y si se equivoca, como en la mutación que vimos en la diapositiva anterior, llega una exonucleasa, corta la base equivocada y la tira. No la tira porque las células aprovechan todo, son como adolescentes, todo lo que se come, se come. Eso es muy claro. Pero se dan cuenta que aquí tengo edición, tengo corrección de errores. La molécula de exonucleasa fue capturada en el curso de la evolución por los coronavirus y el resultado es que, si se dan cuenta, los coronavirus son, como el del SARS, como el COVID-19, son los virus de RNA que tienen los genomas más grandes que conocemos. ¿Por qué? Porque no tienen que enfrentar el problema del límite de alguien. Ahora sí puedo replicar un genoma grandotote, al cabo que tengo algo que me va a estar corrigiendo los errores y se mantiene la identidad. Esto tiene dos consecuencias importantes desde el punto de vista biomédico. Uno de ellos es que la complejidad de los coronavirus la podemos entender en función de un genoma tan grandote. Comparen con estos genomas pequeñitos. Los coronavirus aparentemente representan el mayor tamaño posible, teórico, que podríamos esperar en virus de RNA. Por eso nos interesan a los que nos preocupa la evolución, porque es un caso extremo verdaderamente de cómo alargar mucho un genoma de RNA, siempre y cuando tenga yo la molécula que evita la exonucleasa. Pero también esto está diciendo algo que yo encuentro muy alentador. Si tengo una exonucleasa, quiere decir que la tasa de evolución del coronavirus no va a ser tan alta como el virus de la influenza, que está tomando cachitos de todos lados. También quiere decir que la identidad de los productos se va a mantener y eso en principio debe facilitar la producción de vacunas. Se dan cuenta en todo caso que no estamos inermes ante la naturaleza. La aparición de un virus nuevo es un evento evolutivo natural. Tenemos las herramientas moleculares, celulares, médicas, matemáticas, formales, para entender qué es lo que está ocurriendo. Y en la medida en que nosotros comprendamos qué es lo que está ocurriendo, por muy pesimista que aparezca el panorama, podemos hacer, como decía Gramsci, siempre alentarlo con el optimismo de la voluntad. Y la voluntad colectiva, en la medida en que tenga más conocimiento del fenómeno, se dan cuenta que nos hace ciertamente mucho más libres. Bueno, eso era todo lo que yo les quería decir y ahora tengo el gusto de presentar a la doctora María Eugenia Jiménez, epidemióloga. Ella es profesora de tiempo completo de la UNAM, es una amiga de hace muchos años y para mí es un placer dártela bienvenida, Amaro, a este punto. Muchas gracias, muchas gracias doctor Lascano. Primero quisiera agradecer a los organizadores de estas dos mesas por el privilegio de estar en este foro académico, yo creo que si no es, es uno de los más importantes en este país, no sólo en medicina, sino de todas las áreas de conocimiento. Entonces, es un honor estar aquí compartiendo además la mesa con tan espléndidos ponentes. Muchas gracias a los compañeros de mesa y muchas gracias al doctor Lascano. Bueno, después de que el doctor Lascano nos llevó al mundo de la investigación básica en su más pura esencia, ahora yo voy a hablar de la epidemiología que podríamos decir que está del otro lado. Él nos habló de los virus, yo voy a hablar a nivel macro de lo que son las poblaciones, cuál es la dinámica que está ocurriendo con este nuevo coronavirus y para ello vamos a poner en contexto, de acuerdo a como es el título de mi ponencia, que es brotes, epidemias y pandemias. Vamos a hacer un poco de historia para ver cuáles han sido las últimas, podríamos decirle de alguna manera, amenazas en las que ha estado sumergida la humanidad y cuál ha sido la respuesta que se tiene, no sólo desde el área médica, sino de otras instituciones donde también tienen que ver con la salud humana. Si la presentación hubiera sido mañana todas las láminas, tendrían este nuevo nombre que ya nos comentó el doctor Lascano, ya no diríamos el nuevo coronavirus 2019 en ECO. Ya hubieran dicho todas las presentaciones, el COVID-19, que bueno, hoy le pusieron el nuevo nombre, hoy se le asignó ese nuevo nombre. Y como los diferentes ponentes de la mesa de ayer señalaban, cada día vamos viendo avances nuevos, lo que ayer era lo que se presentaba, hoy ya cambió, ya tenemos más número de casos, hoy aparecieron algunos artículos con información adicional a la que ya teníamos. Vamos viviendo una epidemia en tiempo real y creo que esto es muy interesante desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, pero también esto implica retos porque conforme avanza el conocimiento tenemos que ir adaptando la respuesta. Esta es una lámina de la Organización Mundial de la Salud en la que representa únicamente las amenazas que han estado presentes o más importantes hablando de enfermedades infecciosas en el siglo XXI. Y ahí en la lámina hice algunas modificaciones. Ustedes pueden ver claramente las estrellas rojas corresponden a los tres coronavirus, incluyendo este de 2019. Las estrellas verdes corresponden a virus de influenza y han sido los riesgos más altos a los que se ha expuesto la humanidad. Aquí podemos ver en la línea de tiempo, en primer lugar tenemos aquí el SARS, tenemos por acá el MERS coronavirus, tenemos H5N1, tenemos en un color diferente la pandemia de influenza, que es la única que se ha declarado como pandemia. Como pueden ustedes ver aquí en la anotación, las demás son epidemias y solo tenemos a la pandemia de influenza que tiene ciertas características. Y en la parte inferior de la línea de tiempo lo que tenemos son los mecanismos de respuesta globales en los que han participado los diferentes países, no solo países desarrollados sino también países en desarrollo. Y tenemos la alianza Gavi de vacunas, que esto tiene que ver con aquellas enfermedades prevenibles por vacunación. Tenemos el GORN, que es un grupo que tiene que ver con aspectos técnicos y con recursos, cómo los países cooperan para resolver un problema de salud global con la finalidad de contenerlo y evitar que se disperse por todo el mundo. Y algo que ayer se comentó de alguna manera por el doctor Samuel Ponce de León, es el Reglamento Sanitario Internacional, que funciona a partir de 2005. Y este es un mecanismo de comunicación e intercambio de información y a través del cual la Organización Mundial de la Salud lleva a cabo la coordinación para eventos de este tipo. Cada país tiene un punto de contacto. En México el punto de contacto está en la Dirección General de Epidemiología. Y esto es muy importante, porque muchas veces antes de que la población en general sepa que existe algún riesgo, los puntos de contacto, puntos focales, ellos reciben información a través del sitio restringido de la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de dar seguimiento y en un momento dado estar preparados ante cualquier contingencia. Entonces, esa es la importancia del Reglamento Sanitario Internacional, que en su tercera edición fue publicado en 2005. Y no sé si afortunado o desafortunadamente, el primer país que utilizó un mecanismo de declaración que se llama Emergencia de Salud Pública e Importancia Internacional, que más adelante voy a comentar, fue México, cuando reportó de una manera muy oportuna lo que estaba ocurriendo con la aparición de nuevos casos de una enfermedad en la cual no se identificaba cuál era el agente causal y que finalmente vimos que era un nuevo virus, el H1N1 de 2009, al que se le achacó en primer lugar, bueno, que se mencionó que se originó en México y que se llamaba el virus de influenza, le ponían de México y entonces eso llevó a una serie de estigmatizaciones a la población mexicana que finalmente creo que es muy conveniente que no se le denomine con el lugar de origen como pasó con la influenza española, que si también vemos un poco de historia, la influenza española no se originó en España, pero finalmente, como así se le llamó, han pasado ya más de 100 años y se le sigue denominando influenza española. ¿Cuáles son aquellos factores, así como los factores básicos o biológicos que influyen? También existen otro tipo de factores que de manera consciente o inconsciente el hombre pone en la mesa y que esto favorece la aparición de patógenos emergentes, que sean virus o bacterias o sean parásitos y algunos de ellos que podemos ver aquí en la lámina y que también se mencionaron algunos el día de ayer, es el crecimiento de la población, sobre todo cuando no hay un crecimiento ordenado, el cambio climático que también puede tener un impacto, el aumento en la urbanización, sobre todo cuando las poblaciones humanas invaden áreas como bosques, reservas ecológicas, etcétera, donde ahí habitan cierto tipo de animales o hay cierto tipo de flora y finalmente con la intervención del hombre muchas veces esto rompe el equilibrio. También tenemos otro factor muy importante que vamos a ver más adelante, algunos esquemas de cómo funciona lo que tiene que ver con los viajes internacionales, ya sea por comercio, por negocios, por turismo, por desplazamiento, para personas que por alguna u otra razón se mueven de un lugar a otro, así como los movimientos migratorios, como lo que tenemos actualmente en el sur de nuestro país, que vienen poblaciones, pero las poblaciones también traen sus enfermedades, traen sus características, la forma de vivir. Entonces, todos estos factores de manera conjunta es importante tomarse en cuenta para todo lo que tiene que ver con los aspectos de salud, en particular viéndolo desde el punto de vista de la salud pública. Ayer también comentaba el doctor Juan Garza en una pregunta, y me parece que este es un punto muy importante, hablar de una sola salud o One Health, que es un término que se ha manejado hace un poco más de 10 años, en donde se señala la importancia de no analizar únicamente o ver la perspectiva de la salud humana aislada, sino que esto se tiene que ver desde una perspectiva donde también se vea de manera conjunta con la salud de los animales y con lo que tiene que ver con el ecosistema o los ecosistemas que compartimos de manera conjunta. Y esto también nos pone en la mesa un dato que se ha comentado por diferentes ponentes, que más o menos del 70 al 80% de las enfermedades emergentes o reemergentes son de origen zoonótico. Este es un punto muy importante porque esto es que se comparten enfermedades que pueden pasar de los animales al hombre o viceversa. Entonces, esto tiene que ver con la forma como se convive y esto puede también llevar, dependiendo si son virus o son bacterias, que pueden haber cambios en donde un virus, en este caso que habitualmente está en cierto tipo de animales, tenga algunos cambios y pueda pasar al humano después con algún otro tipo de cambio, que esto lo explicará seguramente con mayor detalle la doctora del Ángel. Esto nos puede llevar a que entonces se pueda hacer una transmisión eficiente de humano a humano, que esto es algo que con la evolución de esta epidemia que estamos viendo, se ha visto que primero se tenían los datos que todo mundo, los primeros casos estaban identificados en el mercado y posteriormente ya empezaron a surgir casos en personas que no habían estado en el mercado, lo cual nos lleva a pensar que entonces empezaba a haber transmisión de humano a humano. Y muchas veces este es un factor que hace que las epidemias crezcan cuando ya existe una transmisión eficiente entre las personas. Aquí tenemos un recuento de, bueno, simplemente los virus, los coronavirus, algunos ejemplos, solamente vamos a hablar de virus respiratorios y vamos a poner también el virus de influenza. En 2002 surgió el SARS coronavirus, que también fue en China, pero este fue en Guangdong. En 2009 el virus de influenza H1N1. En 2012 el MERS coronavirus, que este surgió en Arabia Saudita y que fue a través de camellos o dromedarios al humano. Y en 2019 el COVID-2019, con el nuevo nombre, en donde en este lapso, a partir de finales de diciembre del año pasado hasta el día de hoy, se han mencionado diferentes animales como la posible fuente original del virus, empezando por algún tipo de serpiente, después dijeron murciélagos, ayer se habló mucho de este animal exótico que es el pangolín, que puede ser tanto una mascota o puede ser utilizado como alimento. Y esto lo vamos a ir viendo cómo surgen nuevas hipótesis de cuál es el origen de este nuevo coronavirus conforme vamos conociendo más de la epidemia. En la imagen de la derecha tenemos la comparación entre los tres coronavirus que han generado epidemias en este siglo XXI. Y aquí tenemos la numeralia que sería actualizada hasta el día de hoy. Tenemos más de 43 mil casos del nuevo coronavirus. SARS coronavirus tuvo un poco más de 8 mil durante dos años y MERS lleva casi 2 mil 500 casos. Aquí vemos el número de defunciones que han tenido y este lleva solamente un mes. Aquí tenemos el número de países afectados en un mes, más o menos 10 o 15 días que llevamos con este nuevo coronavirus, 24 países afectados, 26 países afectaron con SARS y 27 con el MERS coronavirus. Y aquí podemos ver, este es un dato muy importante, lo que tiene que ver con la letalidad. Esto es, de aquellos pacientes que enferman, ¿cuántos fallecen? La letalidad, afortunadamente, es muchísimo más baja para este nuevo coronavirus si lo comparamos con SARS, que era casi 10%, o si lo comparamos con MERS-CoV, donde prácticamente uno de cada tres enfermos fallecen. Como ya se mencionó, este coronavirus pertenece a la familia de los Coronaviride, es un virus de RNA que ya nos comentó el doctor Lascano y que produce en general, existen otros coronavirus también en la naturaleza que no han sido de la relevancia como MERS-CoV o SARS y es importante señalar que pueden presentarse desde cuadros clínicos muy leves, como un resfriado común, pero también pueden causar otro tipo de patologías como síndromes agudos respiratorios severos e incluso neumonías, que en este caso son neumonías atípicas que se han presentado en los casos, en las series de casos de pacientes hospitalizados y también se puede, incluso se han reportado por ahí algunos casos que tienen daño renal y la información sigue saliendo día a día de cuál es el cuadro clínico, cuál es el comportamiento, la evolución y también vamos viendo la cantidad o la proporción de sujetos enfermos que se van recuperando. Algo importante de señalar respecto también a los coronavirus es que tienen potencial pandémico, esto es lo que estamos viendo el día de hoy, que puede surgir en un lugar y dado que es un nuevo virus y nadie en el mundo tiene inmunidad ante ese nuevo agente, esto hace que todos seamos susceptibles. Sin embargo, algo que es importante señalar en esta situación de 2019 comparado con la pandemia de 2009 es que en aquel momento nosotros fuimos el epicentro y ahora tenemos tiempo de prepararnos para tener una respuesta que más adelante vamos a ver en qué etapa de la epidemia vamos. Aquí ya se mencionó, el SARS proviene de unas mascotas que son como gatos que se denominan CIVET, el MERS coronavirus de camellos o dromedarios y también existen otros reservorios animales que pueden tener coronavirus que aún permanecen solamente en animales. Este es un árbol filogenético que también quisiera yo comentar y nos tocó vivir también durante la pandemia de influenza la generación de información científica, tanto básica, clínica, estudios epidemiológicos, modelos matemáticos, etcétera, a una velocidad inusitada. Ayer o antier reportaban en alguna revista científica que la cantidad de información que se ha generado y se ha difundido en esta epidemia ha sido realmente inusitada, todo y todo también tiene que ver con los nuevos medios de comunicación, con las redes, etcétera. Y esto hace que también nosotros debemos de tener o ser más críticos en cuanto a la información y la calidad de información que estamos recibiendo y poder discernir cuál es importante y cuál es no. Y también ahora tenemos que saber discernir cuando estamos ante fake news, porque puede haber muchos rumores y esto genera, además del problema de la epidemia que estamos viendo, la epidemia que decía ayer el doctor Ponce de León, la epidemia de pánico y la epidemia de la desinformación. Perdón, en este caso les decía yo que el árbol filogenético estuvo disponible más o menos a mediados del mes de enero y aquí lo que se muestra son una secuencia de coronavirus. Hay aquí coronavirus tanto humanos como de animales. Aquí tenemos el coronavirus en cuestión y lo que se trata de ver en este árbol filogenético que ustedes pueden ver, este peine, donde lo que vemos son las ramificaciones y lo que se quería ver aquí en este árbol es a cuál coronavirus se parece más. Aquí tenemos en rojo el que nos interesa y en azul al que tenemos es SARS coronavirus, en morado está el MERS y aquí están otros que tienen que ver con cuadros clínicos de infecciones respiratorias comunes. Aquí simplemente esta es una amplificación para que ustedes puedan ver cuál es la relación que tiene con SARS el nuevo coronavirus. Algunos hechos importantes que me parece que también son fundamentales de tener muy claros en cuanto a qué condiciones hicieron o hacen que en un momento dado una población tenga las condiciones adecuadas para un nuevo virus, pero además para que éste pueda dispersarse o diseminarse tan rápidamente como el que estamos viendo. Primero, estamos ante un nuevo virus que tenemos la fortuna, yo diría, entre comillas, menos agresivo que SARS o MERS-CoV, si vemos la tasa de letalidad. Y un punto muy importante, a diferencia de lo que ha ocurrido con otras epidemias en este siglo, por ejemplo, con ébola, que estaba muy acotado a África Occidental, a algunos países, pero que no tenía las características ni en cuanto a la densidad poblacional, el número de habitantes. Wuhan tiene más de 11 millones de habitantes y si lo vemos con su área conurbada, se manejan cifras como de 17 millones, la densidad poblacional también es muy alta, la manera como tienen de convivir de acuerdo a su cultura o de tener este tipo de mercados donde tienen animales vivos, etcétera. Uno va, bueno, las personas van, los compran, incluso ahí los consumen. También hay que ver esto como de alguna manera favorece mecanismos para que se presenten algunas zoonosis. Otro punto que también es importante señalar, si bien inicialmente los casos solo decían transmisión directa o que habían estado expuestos directamente en el mercado donde se originó esta epidemia, ya ahora está bien documentado que hay transmisión de persona a persona, sin embargo, estudios se siguen realizando sobre ese tema. Más o menos por el 25 o 26, ahorita vamos a ver rápidamente una línea de tiempo, la Organización Mundial de la Salud hizo una evaluación de riesgo y desde entonces para China el riesgo es muy alto, inicialmente para los países circunvecinos era alto y para el resto del mundo era moderado, sin embargo, a partir del 26 de enero ya era muy alto para China y alto para todo el resto del mundo. También algún estudio que salió más o menos por el 20 de enero señalaba que a partir de modelos matemáticos que se realizaron, en realidad el número de casos podría ser hasta siete veces más de los casos que tenemos registrados, así que si tenemos ahorita 40, 7 por 4 serían como 280 mil casos y cada día vamos viendo también algunas otras características de tanto los casos, los contactos, quiénes transmiten, en qué periodo transmiten, etcétera y para esto vamos adquiriendo información de manera cotidiana. En esta línea de tiempo solo quiero marcarles cuándo se reportó a la Organización Mundial de la Salud el clúster de unos casos de una neumonía en la cual no identificaban el agente causal, se aisló prácticamente una semana después al nuevo coronavirus el 7 de enero, México empezó a través de la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de Salud con las instituciones, empezó a tomar acción e incluso ese día se hizo un aviso preventivo de viaje para las personas que iban a desplazarse hacia aquella región del mundo y se comentó que ya estaba este brote, eran menos de 100 casos, ya estaba el brote, pero no se tenía identificado al agente causal y es importante de todas maneras que los viajeros sepan qué hacer, a dónde comunicarse, etcétera, aun cuando en ese momento no se conocía cuál era el agente. Posteriormente, se aísla, perdón, se aísla el nuevo virus, se tiene la secuencia genómica completa, el 12, la OMS dice los niveles de riesgo, el primer caso llega a Estados Unidos 20 días después, más o menos, después ya se empiezan a reportar algunos casos en trabajadores de la salud en China que estaban atendiendo a esos pacientes y que empezaban a presentar también la infección y ya aquí también ustedes pueden ver algunos países aislados, Tailandia, Corea, etcétera, que también ya empezaban a presentar casos. Aquí en este punto lo más importante, vean ustedes, el 24 de enero teníamos 835 casos, hoy, dos o tres semanas después, tenemos más de 40 mil casos. El 5 de febrero, hace unos días, la Organización Mundial de la Salud presentó un plan de acción que no quiere decir que todos los países estén esperando que la OMS diga cuál es el plan de acción, todos los países, desde antes de que se tuviera la epidemia de influenza, más o menos en 2007, empezaron a hacer sus planes de preparación y respuesta que en ese momento era ante un riesgo que representaba un virus de influenza que era H5N1. México contaba también con esos planes. Me imagino que el doctor Tapia le tocó en esa etapa como subsecretario toda esta parte de los planes de preparación y respuesta y lo que se tuvo con la experiencia de influenza H1N1 en México es, yo creo que tenemos lecciones aprendidas y esto hace que sea más eficiente el ver cómo se tiene que responder, las acciones que se deben de tomar y como decía yo, no sólo desde el sector salud. Dentro del reglamento sanitario internacional que ya les comentaba, las enfermedades que a partir de 2005 a la fecha ha declarado como emergencias de salud pública de importancia internacional que fue lo que se declaró para este coronavirus el 30 de enero pasado. Esto quiere decir que estamos ante un riesgo de un evento nuevo que en este caso es un nuevo virus que puede presentar un riesgo de dispersión y que además requiere de una respuesta integral o coordinada a nivel internacional. Eso es lo que significa o lo que viene en el contexto detrás de lo que es una ESPI. Y como ejemplos están el virus de influenza H1N1, óleo, ébola, los dos brotes de ébola que han habido en 2014 y 2018 y que aún continúan con el problema, zika que también tuvimos en 2016 y estos son los objetivos que tiene estos mecanismos que les decía yo de la Organización Mundial de la Salud que es detectar, evaluar, notificar y responder. Esto a nivel de país y a nivel internacional también de manera coordinada. Este es el mapa del reporte del día de hoy de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes pueden consultarlo diariamente en la página de la OMS. Pueden ver aquí los datos globales, lo que corresponde solamente a China y que ustedes pueden verlo aquí en el mapa también. Los puntos rojos, entre más grandes el punto quiere decir que tienen un mayor número de casos y aquí tenemos un acercamiento donde prácticamente en todas las regiones de China se tienen casos actualmente. En esta gráfica lo que se muestra es la letalidad que decíamos que era un poco mayor al 2%, eso quiere decir cuántos de los que se enferman fallecen y de los que están enfermos cuántos tienen cuadros clínicos graves. Esto ha fluctuado como ustedes pueden verlo, puede variar, ha variado entre 15, 16, incluso en algún momento ha sido hasta 21% la proporción de casos que pueden ser graves. En nuestro país hasta el reporte que emite la Secretaría de Salud todos los días a las 9 de la noche teníamos 11 casos sospechosos que fueron descartados y el día de hoy en medios escuché que hay dos casos ahorita que tienen en estudio, uno en la Ciudad de México, el otro no estoy segura dónde, pero hasta ayer con certeza se tenían 11 casos descartados. En toda esta diseminación y que hemos estado viendo en la línea de tiempo, los números, cómo esto ha ido cambiando, es muy importante ver todos los desplazamientos que existen en el mundo, son más de 100 mil, si no recuerdo viajes en el mundo, no recuerdo bien el dato, me parece que eran 100 mil de todas las conexiones, etcétera, etcétera, que pueden haber y ustedes aquí pueden ver claramente dónde está más todo este tráfico aéreo que ustedes pueden consultar en internet. Un grupo de investigadores ya publicó en la revista Science este modelo, hicieron un modelo para ver cómo podrían dispersarse siguiendo las rutas aéreas, ustedes pueden verlo aquí, que este es un ejercicio donde señalan que partiendo de un aeropuerto de China, el aeropuerto de Beijing, cómo sería la dispersión alrededor del mundo y aquí pueden ustedes ver principalmente en Norteamérica, en particular Estados Unidos y Canadá, aquí en México están los aeropuertos principales, pero no se compara con el tamaño de los círculos que tienen, que esto implica el número de casos probables que de acuerdo a su modelo matemático podrían presentar, pero vean ustedes lo que ocurriría en Europa y no se diga lo que ocurriría en Asia y en África llama la atención esta parte sur corresponde a Sudáfrica que sería uno de los países que podría tener más intercambio por diferentes razones, comerciales, turismo, etcétera. Este es un estudio también que fue publicado recientemente y aquí lo que quisiera llamar su atención, esto tiene que ver con la dispersión del virus en Wuhan, aquí tenemos el origen, el punto central es Wuhan y las líneas lo que representan son tanto vuelos domésticos, es decir, al interior del país, pero también transportes a través de tren y este amarillo implica lo que son salidas de ese punto central y podemos ver la dispersión, entre más grande o más gruesa es la línea, mayor es el riesgo que puede presentarse. Esta es la curva epidémica, lo hicimos con, digo lo hicimos porque este trabajo, bueno, hay que reconocer también mi grupo de colaboradores en el Instituto Nacional de Cardiología, trabajamos, estos son datos de la Universidad de Johns Hopkins que tiene un observatorio y tiene una página donde en tiempo real ellos van registrando los casos y ustedes pueden ver varias gráficas para ver cómo va la evolución de la epidemia, esto es con los datos hasta el 11 de febrero, es decir, hasta el día de hoy. En México y bueno, en el mundo y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, tenemos ya definiciones muy claras de cuándo pensar que estamos ante un caso sospechoso, para eso se tienen varios criterios y el viernes pasado se modificó el criterio donde anteriormente decía que hubiera viajado específicamente a Wuhan, ahora ya se amplió a que si alguien tiene signos y síntomas y además tuvo un viaje reciente a cualquier parte de China o contacto con una persona, es un caso sospechoso, hay que seguir todo un protocolo y se le toman muestras para que en este momento el INDRE, que es el Laboratorio Nacional de Referencia, haga las pruebas y en poco tiempo el INER y Nutrición van a tener la capacidad diagnóstica. Aquí ya está todo esto protocolizado, el estudio de caso, la toma de muestra, etcétera, y aquí en esta tabla no es la intención que ustedes puedan leer lo que dice, pero aquí se señala dependiendo el tipo de muestra, cómo se tiene que tomar, etcétera, y cómo se debe enviar al INDRE. Ya estamos casi llegando al final y recopilando toda la información que los que estuvieron ayer también no vieron este seminario por alguna vía remota, me parece que el objetivo principal que se persigue, por lo menos el grupo, y me parece que es la idea del doctor Lascano, es que la población esté informada desde las diferentes aristas que tiene el problema, desde los investigadores básicos, desde los clínicos, desde los tomadores de decisiones, desde, bueno, yo estoy expectante de ver la ponencia del doctor Tatia, que además él siempre innova en lo que presenta usando las nuevas tecnologías, entonces ver desde todos los ángulos lo que cada quien puede aportar y sobre todo para que tengamos nosotros elementos y esto se llama comunicación de riesgo, que es algo muy importante, cómo comunicar desde los investigadores, científicos, tomadores de decisiones, cómo deben comunicar a los diferentes foros, si es población general, si son trabajadores de salud, niños, etcétera, cómo se debe manejar la comunicación de riesgo, entonces esta es la información, el intercambio de información en tiempo real que se hace, sobre todo de información que debe ser confiable, verídica y bueno, lo más actualizada que se pueda. ¿Y cuál es el propósito? Pues que las personas tengan la información suficiente para tomar las decisiones y que puedan tomar o entender el porqué de cada una de las recomendaciones que se dan. Puede ser que alguien piense, lavarse las manos es simple, toser en el ángulo del codo es simple, pero son medidas que a lo largo de todos estos riesgos de virus respiratorios que he comentado por lo menos en este siglo XXI han mostrado su eficiencia, pero a veces por ser medidas tan sencillas no les hacemos caso o pensamos que no son suficientes. La última no quiere salir. ¿Podría? La última, por favor. Casi la última. Estas son las etapas de todo lo que hemos recorrido, estas son las etapas de una epidemia. En este momento nosotros estamos en la anticipación y preparación y en la detección temprana, por eso les comentaba yo que hay una manera como el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica puede identificar los casos de manera oportuna, confirmarlos a través del laboratorio, estamos nosotros en esta etapa. En China y en los países más afectados ellos ya van en otra etapa, ellos ya se rebasó la parte del brote localizado, ya se está dispersando, sobre todo de acuerdo a lo que vimos en el mapa, posteriormente hay una amplificación de la epidemia y finalmente se tiene que llegar al control. ¿En cuánto tiempo vamos a llegar? Yo creo que el día de hoy pueden hacerse algunas estimaciones conforme a los datos, las curvas, todos estos elementos que tenemos para analizar en conjunto, pero nadie podría decir en un mes se acabó el último día de marzo, se acabó la epidemia, no sabemos. Esto depende también de los esfuerzos y las características que tengan los países o la preparación que tengan los países. y yo quisiera cerrar esta plática con una lámina muy sencilla que son las recomendaciones que finalmente en el momento de la epidemia que está viviendo México es lo que nosotros tendríamos que hacer. Ustedes ya saben lavarse las manos, esto no de etiqueta y que ahora también está recomendando la Organización Mundial de la Salud que se cocinen bien los alimentos y que si se tiene, no es en nuestro caso, pero si se llegará a tener, si se tiene contacto con animales vivos salvajes o de granja, se debe también tener cierta protección. Y cerraría yo ahora sí con esta lámina que me parece que aún quedan preguntas por resolver sobre los mecanismos de transmisión, sobre el cuadro clínico, cada vez se va afinando más toda la información, medicamentos disponibles en este momento que pudieran ser de utilidad, pero recordemos que no hay un antiviral específico, no hay una vacuna específica para este virus, también hay nueva información para respecto al periodo de incubación el día de hoy, bueno, ayer en la noche vi un artículo donde señalan que el periodo de incubación podría ser hasta de 24 días, lo cual nos llevaría a analizar cuál sería entonces la situación. Hasta el día de hoy se habían manejado entre 12 y 14 días, pero les digo, la información va surgiendo día con día y a la luz de esta nueva información tenemos que ir analizando cuál es la situación en este caso para México. Pues, muchas gracias y espero que haya sido de interés la información. Muchas gracias, doctora Jiménez. Le vamos a pedir ahora a la doctora Rosa María del Ángel del CIMBESTAP que nos haga favor de proceder a su presentación. Bueno, buenas tardes. Nuevamente, también quiero agradecer mucho la invitación del doctor Lascano. Para mí es un honor estar aquí, es mi primera vez en este lugar y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Yo me voy a regresar un poco en el tiempo y lo que quiero hablar es un poco acerca de vacunas y tiene esto doble intención. Una, que la gente entienda qué implica una vacuna, por qué se hace una vacuna, cómo se hacen las vacunas, por qué a veces dicen que va a tomar un año y medio tener una vacuna porque no la pueden tener rápido. Y la otra es la importancia de las vacunas, sobre todo en esta época que la gente quiere que todo lo natural y lo orgánico y todo esto y que nadie quiere vacunar a sus hijos, es muy importante que si llegaron las vacunas las usemos. Entonces, bueno, lo primero que quisiera hablar es un poco acerca de la historia de las vacunas y por qué son importantes las vacunas. Primero, lo primero que tenemos que entender es que cualquier virus, patógeno, bacteria, parásito, que llega a estar en contacto con el ser humano tiene que viajar por el torrente sanguíneo o por la vía por la que se ha adquirido y en general va a encontrarse con células del sistema inmune que van a reconocer a este patógeno como un individuo extraño en el organismo. Entonces, en ese momento se va a generar una respuesta contra este individuo extraño. Una de esas respuestas es la generación de anticuerpos que además esos son los que nosotros con los que estamos más familiarizados, si tenemos o no anticuerpos contra un patógeno específico. Entonces, estos anticuerpos van a ser moléculas que van a ser generadas por nuestro organismo que lo que van a ser van a ser reconocedores de este organismo diferente que lo van a detectar cuando llega por primera vez. Entonces, en general, la mayoría de los anticuerpos lo que van a detectar es lo que está afuera, o sea, lo que envuelve al organismo. Si es un virus, las proteínas de la envoltura del virus o de la cápside del virus, si es un parásito, las proteínas que están en la membrana del parásito o de la bacteria. Ahora, ¿de qué manera estos anticuerpos funcionan para evitar una infección? Entonces, bueno, una de las formas a través de las cuales funcionan es un proceso que se conoce con el nombre de opsonización, en donde lo que hacen es que estos anticuerpos que están allí, lo que hacen es que reconocen al patógeno, reconocen al patógeno, se pegan a ese patógeno, traen los anticuerpos pegados, entonces las células como los macrófagos lo que hacen es que cuando ven que estos organismos tienen pegados anticuerpos se los comen y los destruyen, entonces es una manera de destruir a los patógenos, entonces los anticuerpos son muy útiles para evitar infecciones. Entonces, digamos que esta es la forma en la que uno puede generar anticuerpos contra un organismo específico, viendo a este organismo ya sea con el virus vivo o con el patógeno vivo que llega a nuestro organismo o bien con alguna vacuna, que ahorita vamos a ver de cuántos tipos de vacunas existen, etcétera. Bueno, quisiera platicarles un poco acerca de la primer vacuna. La primer vacuna fue hecha por Jenner hace muchos, muchos años, en el siglo XVIII. El virus y la hizo contra un virus que en este momento este virus está erradicado del mundo, este virus ya no existe en el mundo. Gracias a esa vacuna se logró erradicar esa enfermedad. Esta enfermedad generaba un cuadro clínico muy feo, o sea, los niños tenían estas como verrugas en todo el organismo, muy feo. Y en general, o sea, las mujeres, sobre todo, que habían tenido viruela, se veía que habían tenido viruela. Entonces, no era muy lindo porque el rostro no era muy lindo. Entonces, Jenner, lo primero que se dio cuenta era que las mujeres lecheras tenían una piel muy bonita y que eran muy guapas. En general, no tenían todas las marcas en la cara que tenían la mayoría de las mujeres que habían sufrido viruela. Pero lo que sí se vio, también se dio cuenta, es que esas mujeres tenían estas marcas en las manos o en los brazos. Y también vio que las vacas, por ejemplo, que estas mujeres ordeñaban, tenían estas mismas como llagas, digamos, en las ubres. Entonces, dijo, bueno, seguramente estas mujeres lo que se están contagiando es de un virus parecido, una cosa, un patógeno parecido a la viruela y entonces se están inmunizando y por eso ellas ya no les dan. Entonces, bueno, esa fue su teoría y la quiso probar y entonces lo que hizo fue que sin COFEPRIS, sin un estudio clínico aprobado ni nada por el estilo, tomó a un niño en 1796, le puso parte de una llaga de una vaca, unos días después tomó esta misma cicatriz de una persona infectada con viruela y se dio cuenta que al niño no le pasaba nada. Entonces, dijo, esta es la vacuna, yo ya hice una vacuna contra la viruela y entonces publicó todo y dijo, esta es la vacuna. Por eso se llama vacuna, porque viene de una vaca. ¿Sí? Entonces, bueno, o sea, si hubiera venido de un caballo se llamaría cuna o alguna otra cosa por el estilo, pero se llama vacuna. Entonces, con esta tesis él quiso entrar a la Academia de Ciencias, por supuesto que le dijeron que no y que, bueno, su vacuna estaba por verse, pero de todas maneras este sistema funcionó y funcionó muy bien. También que después el rey Carlos IV dijo, tenemos que inmunizar con esta vacuna al mundo entero. O sea, hay viruela en el mundo entero, entonces hay que inmunizar. Entonces, fue la primera campaña de vacunación y déjenme les digo que fue una campaña en 1803 en donde Balmis lo que hizo fue que recorrió el mundo, ya están las rutas que recorrió Balmis, vacunando a toda la gente en el mundo, a esas gentes que llegaban a los puertos del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Tomó a unos niños de un urbanato, también aprobado por COFEPITO, el sistema ética, etcétera, aprobado, tomó a los niños, o sea, los inmunizó de la manera que les dije y entonces cuando sanaba la llaga de uno de los niños se las pasaba el siguiente niño y así al siguiente niño hasta que pudo vacunar a distintas personas en el camino. Cuando se le acabaron los niños, entonces tomó a esclavos de algunos de los sitios para seguir pasando la vacuna. Y así durante mucho tiempo se llevó a cabo la vacunación. Este fue el último caso de viruela que se registró en 1977 y como les digo, este fue un caso de éxito. Esta vacuna, todavía, gente de mi edad, todavía recibimos la vacuna de viruela, que era una viruela, o sea, una vacuna que dejaba una marca muy grande y hacía como una llaga en el brazo, pero digamos que somos de los últimos que fueron vacunados. Las nuevas generaciones no están vacunados contra viruela. Si nosotros quisiéramos buscar un arma biológica, la viruela, o sea, sería una muy buena opción. Tiene una letalidad altísima, hay mucha gente no vacunada y bueno, el virus se mantiene en dos lugares en el mundo, almacenado para cualquier necesidad. Pero lo que quiero decir es que esta vacuna funcionó muy bien. Con los años lo que se hizo fue que se trató de encontrar cuál fue la vacuna. Entonces trataron de buscar la vacuna vieja, o sea, lo más viejo que se pudo haber encontrado. Entonces lo que encontraron es que realmente, o sea, nosotros siempre conocimos que la vacuna de viruela era el virus vaccinia. Y este virus es el que se ha manejado siempre como el virus vacunal. Pero realmente existía un tipo de viruela de la vaca y un tipo de viruela del caballo. Entonces lo que se hizo fue comparar, por ejemplo, en este caso se comparó una vacuna de 1902 que pudieron encontrar ahí almacenada y lo que encontraron es que la mayoría de la vacuna pertenece al caballo. O sea, es un horsebox. Entonces, lo cual quiere decir que realmente, o sea, durante, yo creo que mucho tiempo se estuvo vacunando más que con el cowpox, se estuvo vacunando con horsepox. Entonces, en este caso, fue un caso de éxito aunque no se usó el mismo virus, pero había cosas parecidas en el virus que hicieron que se pudiera tener una respuesta inmune contra el virus de la viruela. Bueno, el siguiente caso fue Luis Pastor. Él lo que hizo fue una vacuna contra la rabia y en este caso lo que hizo fue nuevamente pasar al virus por conejos. Entonces, ponía el virus en el cerebro de los conejos y lo replicaba en el cerebro de los conejos. Lo que ocurre en estos casos es que cuando un virus es pasado muchas veces por un organismo distinto al organismo en donde normalmente se multiplica, entonces el virus se va haciendo como más apto para multiplicarse en ese organismo diferente y menos apto para multiplicarse en el organismo en donde normalmente daba infección. Entonces, cada vez era más virulento, digamos, para los conejos, pero menos virulento para los humanos. E igual, o sea, en el caso de Pasteur, lo que hizo también fue un estudio aleatorizado y monitoreado por Cofepris en donde vacunó a un niño también y bueno, el niño fue protegido contra la rabia y después, bueno, estas vacunas se usaron por muchos años. Entonces, a estas vacunas que se pasan normalmente por un organismo distinto o por unas células distintas a donde el virus normalmente crece, se le llaman virus atenuados. Entonces, en el caso del virus de la rabia, era un virus atenuado el que se estaba pasando por otro organismo o un virus atenuado el que tenía el de la viruela. ¿Por qué? Porque era un virus que en el humano no generaba una infección porque era de un organismo diferente. Entonces, eran virus atenuados. Estos virus son muy buenos ¿por qué? Porque es el virus completo, lleva a cabo todo el ciclo de multiplicación, se multiplica en las células donde debe de multiplicarse, está expuesto al sistema inmune, pero como se multiplica lento, entonces, le da tiempo al sistema inmune de hacer anticuerpos y poder combatir la infección. Sin embargo, también corre unos riesgos con estos virus atenuados, o sea, que en algún momento dejen de ser atenuados por estas frecuencias de mutaciones que hablaba el doctor Lascano, que dejen de ser atenuados y entonces ahora causan más enfermedad. entonces, se han creado distintos tipos de vacunas, por ejemplo, son las de virus vivos, que es las de las que les estaba yo hablando, que son virus atenuados, o aquellos que son solamente subunidades, como yo les decía, lo que nos interesa en el sistema inmune que vea es la parte externa de un virus, ¿sí? Entonces, si tomamos solamente las proteínas que están afuera, pues podemos no meterle al virus completo, sino solamente las proteínas de afuera para que el sistema inmune lo vea y produzca anticuerpos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una vacuna también muy buena que sigue hasta el momento es el caso de la vacuna contra la poliomelitis. Mucha gente no conoce estas imágenes, pero estas imágenes fueron a principios del siglo XX, o sea, estamos hablando de los 1930, 50, en donde realmente podemos ver que las salas de emergencia estaban llenas de estos pulmones artificiales porque los niños tenían una parálisis tan importante que no podían ni respirar. O sea, a mí, por ejemplo, me tocó ver muchos niños que tenían problemas al caminar y que tenían parálisis. Y yo lo digo, o sea, estos niños exactos en estas condiciones con muletas, y lo digo y lo repito por el asunto de que no quisiera volver a ver más casos de polio en el mundo. O sea, tenemos vacunas, dos vacunas maravillosas y muy efectivas para poliomelitis. O sea, que no dejemos que nuestros hijos no se vacunen, o sea, es importantísimo que se vacunen contra polio. Y entonces, en este caso tenemos dos tipos de vacunas. Por un lado, la vacuna viva atenuada, Saving, que esa se les da, es la vacuna oral que se les dio a los niños durante muchos años. Es una vacuna muy eficiente, pero son virus nuevamente vivos atenuados, ¿sí? Es un virus que se multiplica lentamente, pero permite hacer una respuesta inmune. Sin embargo, este virus tiene algunas cosas que es importante que nosotros contemplemos. La idea de la Organización Mundial de la Salud es erradicar a esta infección del mundo, o sea, eliminar la poliomelitis del mundo. No se ha logrado porque siguen habiendo brotes en el mundo. Sin embargo, la idea de erradicarla implicaría que no se usaran virus vivos atenuados. ¿Por qué? Porque estos virus que se les da a un niño en la boca se van a reproducir y aunque sean atenuados, el niño va a excretar por heces estos virus, ¿sí? Entonces, vamos a seguir teniendo virus en el agua, en los drenajes, etcétera, porque va a haber virus circulando. Entonces, como la idea es que ya no haya virus circulando, entonces, lo que se ha optado es usar la vacuna, perdón, las vacunas de virus inactivado. Que también se hicieron hace muchos años y para el caso de polio hay una vacuna muy efectiva que es la vacuna Salk, que es una vacuna de virus inactivado que se hizo también hace muchos años en donde es el virus vivo que se inactiva químicamente, entonces ya no está vivo. Entonces, digamos que la estructura del virus permanece y permite que el sistema inmune haga anticuerpos, pero ya no hay producción de virus, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante porque entonces ya no hay excreción de virus y ya no hay virus circulante. Bueno, ¿qué vacunas son de virus atenuados actualmente? Tenemos polio, el virus de la fiebre amarilla y la vacuna para dengue, que son de virus atenuados y de virus inactivados. Bueno, tenemos esta vacuna que es la vacuna Salk. En los últimos años y con la idea de hacer cada vez más seguras las vacunas, lo que se opta es hacer partículas parecidas a virus o hacer estas vacunas que les decía yo que solamente se usa las proteínas de afuera, ¿sí? Entonces, estas son partículas parecidas a virus. Lo que se hace es que solamente se producen las cápsides de los virus o las cubiertas de los virus. Entonces, no va ningún material genético ahí adentro, eso no se puede replicar, solamente tiene la estructura parecida al virus y el sistema inmune puede hacer anticuerpos. ¿Cuáles son algunas de estas? Bueno, como la del papiloma, como el virus de la hepatitis B. Y bueno, la nueva generación de vacunas implica hacer proteínas inactivadas, o sea, solamente usar las proteínas externas, clonarlas a partir de los virus, producirlas en plásmidos en grandes cantidades y entonces tener proteínas que sean proteínas de los virus y exponerlas en el sistema inmune para la generación de anticuerpos. Estas siguen siendo todavía una opción que son la de virus vivos, a las que se les puede hacer, por ejemplo, de lesiones, o sea, se les quita un pedazo de todo el genoma del virus para que no se produzcan nuevas partículas virales o que las partículas que se produzcan no sean infecciosas, o también virus recombinantes, por ejemplo, hay virus muy usados para la generación de vacunas, no solo de vacunas, sino también de terapia génica, como los adenovirus, por ejemplo, hasta el virus de sarampión es muy buen vehículo para generar vacunas. Entonces, ahora lo que se hace es usar a estos virus para que acarreen la información genética de otro virus y se generen anticuerpos. Ahora, un problema importante, por ejemplo, en el caso del SARS, se habla de que más o menos tardaría unos, un año y medio en la generación de vacunas. Y aquí, por ejemplo, les hablo específicamente para el caso de Zika. ustedes supieron la importancia de la epidemia que hubo de Zika, la importancia que requería tener una vacuna, sobre todo para mujeres embarazadas, para que no tuvieran bebés con malformaciones, etcétera. Pues esta epidemia ocurrió hace dos años, un poco más, como tres años, yo creo, o más, y todavía no tenemos una vacuna que se esté usando contra Zika. O sea, no es trivial hacer una vacuna. Y mucho de lo no es trivial son estos cambios en los virus. Entonces, si ven, muchas de las vacunas que tenemos son para virus de DNA, pero la mayoría de los virus de RNA no tienen vacunas. Y no solamente no tienen vacunas, sino que tampoco hay tratamiento antiviral específico contra ellas. ¿Por qué? Nuevamente, los cambios. Por ejemplo, HIV, y no es una cuestión de falta de recursos. HIV, para Zika, se ha usado una cantidad de dinero impresionante con la idea de generar una buena vacuna o tratamientos antivirales. Hay muy buenos tratamientos antivirales, pero hay que cambiarlos constantemente porque los virus cambian. En el caso de HIV, por ejemplo, podemos ver que en un mismo individuo el virus es distinto en distintos órganos del cuerpo, lo cual nos habla de la alta tasa de variabilidad. Entonces, los virus realmente constituyen un reto muy importante para la salud pública. tanto en la detección, o sea, el diagnóstico, y en el tratamiento. Hay muy pocas cosas que se ha podido lograr en cuanto a tratamiento. Entonces, las pocas vacunas que tenemos que además funcionan muy bien, como sarampión, como paperas, como papiloma, como polio, como fiebre amarilla, usemoslas. Creo que es un punto relevante en el usar las vacunas adecuadas. Para el caso de coronavirus, no soy muy optimista en cuanto a los tiempos, porque también, por ejemplo, para el caso de ébola se está tratando de hacer una vacuna, pero no menos de un año y medio requiere la generación de una vacuna, la prueba para ver si estas vacunas o posibles vacunas son capaces de inducir una respuesta inmune. Y eso, o sea, hay que llevarlo al terreno de la protección. O sea, no solo es que sean capaces de despertar una buena respuesta inmune, sino que esos anticuerpos que se generan sean capaces de bloquear la infección con un virus nático. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora El Ángel. Toca el turno ahora al doctor Roberto Tapia de la Fundación Slim. Por favor, Roberto. Doctor Lascano, muchas gracias por la invitación y Toño en especial porque soy el que cierra este seminario. Ya se dijo todo entre ayer y hoy. Así es que espero poder agregar algo. Bueno, hablar de salud pública y el título que me ordenó poner el doctor Lascano fue salud pública y epidemias virales. y de eso voy a intentar platicar con ustedes. Salud pública es algo increíble, fascinante y quienes nos hemos dedicado en nuestra vida profesional podemos decir que es en verdad una entrega y una pasión de la que se da como se da en cualquier disciplina y no importa si es salud o es en la economía o en el tema que sea, lo importante es esa convicción y en particular en la salud pública hay algo que quiero resaltar desde un principio y es que cualquier logro que alcancemos es un logro grupal. Yo siempre he dicho que en la salud pública hablamos en plural y nunca hablamos en singular. ¿Qué quiere decir eso? Que es la construcción de resultados a partir de la suma de esfuerzos de intelectos y de voluntades y que la verdad la salud pública también es muy lábida la salud pública también puede con la ideación o la posición dogmática de alguna persona puede incluso poner en riesgo las condiciones así es que por un lado es la construcción a partir de un elemento global participativo pero mantiene su labilidad siempre dentro de un marco de políticas públicas. Entonces voy a este ¿cuál es el de adelante? El de arriba ¿verdad? Ah, es este perdón gracias, gracias perfecto ya se dijo esto y yo nomás lo quiero resaltar es que ya debemos de aprender que estamos en un nuevo digamos condición como sociedad global de que estamos en permanente condición de riesgo y eso nos lleva a una reflexión muy profunda y es en verdad estamos teniendo conciencia en los sistemas de salud de manera universal de la relevancia de mantener ese nivel de alerta ese nivel de formación y de eso quiero también platicar con ustedes. Esto es algo muy relevante ¿por qué es que el director de la OMS el doctor Tedros hace ese anuncio y si se fijan aquí me gusta la declaración porque tiene un componente político muy interesante y si ustedes vieron toda la conferencia de prensa él casi resalta que dice que la razón de hacer no es porque esté pasando algo malo en China o sea como China es muy importante dentro del marco de las fuerzas digamos globales y en particular dentro de la OMS pues quiere como darles un cebollazo a los chinos diciendo que lo están haciendo bien lo cual en lo personal creo que han actuado de manera muy responsable ahora a diferencia de lo que a mí me tocó como subsecretario ver el SARS y después ver el mismo H1N1 etcétera pero es eso y lo que dice es nos preocupan más los sistemas débiles ¿qué quiere decir eso? es decir hay sistemas fortalecidos de otros sistemas claro que sí debe de ser porque hay definiciones y prioridades distintas afortunadamente México yo creo que no está en esa categoría y voy a tratar de hacer el caso de por qué no estamos en esa categoría no necesariamente significa que estamos perfectos pero no estamos en una condición de la habilidad tan profunda y básicamente la razón de ello es porque existe una gran fuerza humana científica que acabamos de escuchar solo dos expresiones de eso hay un componente clínico muy bien formado de muchos años de muchas décadas instituciones muy fortalecidas instituciones con capacidad de responder y con cierta política que se ha ido planteando en torno al marco de la salud pública entonces es por eso que retomo esta gráfica que la traté de simplificar y es el marco de donde se hace la salud pública y literalmente se hace en el marco inicial de la vigilancia epidemiológica tenemos dos elementos los elementos en la parte superior que son eso que permite tener un sistema de vigilancia de salud pública y es capacitación recursos el tener incluso mecanismos de supervisión y de comunicación que son digamos como las actividades de soporte del quehacer de la vigilancia en salud pública y quiero hacer una acotación aquí cuando hablo de vigilancia de salud pública no estoy hablando de la labor pura del epidemiólogo sino es ya ese binomio ese binomio inseparable que es la acción del análisis de la de la de la epidemiología dentro de la vigilancia epidemiológica y el laboratorio ni una ni otra pueden vivir separadamente tienen sus valores propios pero se complementan y a partir de este momento en mi conversación con ustedes me voy a referir a ese binomio bajo el término de vigilancia genérica de vigilancia epidemiológica y me voy a tocar básicamente en dos temas y es lo que significa la vigilancia epidemiológica y después las acciones de respuesta que salen de la vigilancia epidemiológica cuando tuve el privilegio profesional de encabezar los trabajos en mediados de 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 los noventas en 1993 a 95 en establecer lo que hoy es el sistema de vigilancia epidemiológica de México crear el sistema nacional de vigilancia epidemiológica que inició y va a cumplir 25 años ahora en septiembre de 1995 ese sistema ha sido mantenido ese sistema se ha ido mejorando se le han ido dando perfecciones pero fue ese concurso de todas las instituciones la que nos pusimos de acuerdo para decir de abajo hacia arriba de la operación hacia la toma de decisiones que necesitábamos tener un sistema de vigilancia que le diera la seguridad al país de que había una estructura que vigilaba las condiciones de riesgo inherentes a cualquier población y todavía no llegábamos a tener estos cuadros que ahora estamos teniendo pero si nos tocó vivir y sobre todo reaccionó mucho por la llegada de cólera siempre asumimos porque empezó pues obviamente en Perú y después de empezar en Perú decíamos pues va a llegar por la frontera sur de México pues nos equivocamos llegó en el Estado de México porque ahí había una pista clandestina en el que un piloto aterrizó enfermo ahí se surtía de combustible y además comía y por lo tanto pues transmitió la enfermedad y ahí se empezó el brote y que después ya pudimos tener conocimiento de cómo había también llegado por el sur es decir puedes estar preparado pero a su vez puedes estar muy atento a lo que pueda suceder y a partir de ahí se vino necesitamos un sistema de vigilancia mucho más confiable y mucho más de todas las instituciones y de ahí pues se crea ese concepto de la de la vigilancia de la de la inteligencia epidemiológica y se crea la primera unidad de inteligencia epidemiológica hasta ahí en la dirección general de epidemiología en donde es como una sala de situación en donde se recibe la información y se puede tener información muy rápida es desde entonces que empezamos a hablar de usar la inteligencia en el análisis de la información para hacerlo no es un término nuevo es un término que ya está como parte de lo que es la evolución natural de una vigilancia epidemiológica y cómo es esto pues básicamente es porque se definen procedimientos ya Maru Jiménez nos decía que ya se define el caso y que se acaba de ajustar esta es la clave a qué le denominamos caso y veremos un poquito más adelante cómo se debe de modificar bajo las circunstancias dependiendo de cómo evolucione la epidemia pero esto es el principio de toda observación el principio de a qué le vamos a llamar un caso y cómo lo vamos a descartar y bajo qué protocolos de laboratorio lo vamos a hacer y de ahí la relevancia de lo que México como ya bien lo decía la doctora Jiménez México ha estado ahí informando generando documentos estableciendo estándares como esto que es ya todo el algoritmo para poder estudiar un caso sospechoso no voy a entrar a los detalles pero es llevar incluso como viene en la siguiente lámina a un diagnóstico diferencial con todo lo posible que pueda semejar una infección como el nuevo virus el COVID-19 entonces esta es infraestructura esta es la relevancia de tener un sistema a lo largo del país de laboratorios estatales de instituciones como institutos nacionales y de manera muy especial un instituto nacional de diagnóstico y referencia epidemiológicos y quiero resaltar eso instituto nacional de diagnóstico y referencia epidemiológicos es el equivalente a la joya de la corona de la epidemiología es equivalente a lo que podríamos decir los institutos nacionales de salud es decir es la joya de la corona del sistema médico de salud de un país ese es el INDRE el INDRE es la joya de la corona de la epidemiología y por lo tanto debe ser cuidada debe de ser fortalecida ahí es en donde se definen los procedimientos los centros colaboradores de OM ahí están radicados es decir se reconoce globalmente el valor de una institución que por cierto lleva el nombre de un miembro del colegio nacional doctor Adolfo Martínez Palomo el doctor que afortunadamente ha llegado ya a su cumpleaños 80 y esperamos que tenga muchos cumpleaños más bajo esa definición entonces todo eso es muy relevante para contemplar por qué la vigilancia epidemiológica es meollo en todo este concepto de estar alertas y voy entonces a decir y qué entonces viene la parte de la acción de salud pública pues va a depender de dónde estamos y lo he colocado aquí con una pirámide en el que tenemos tres escenarios si es antes de que existan casos no tenemos casos ahorita entonces ahorita vamos a platicar qué es lo que conviene tener cuando ya existen casos locales o focalizados o bien cuando ya existe un brote generalizado y repasemos rápido esto está en verde todo lo que significa cuando no hay casos todavía confirmados y voy a resaltar sólo tres cosas el resto lo pueden leer ustedes y es una red robusta de laboratorios no se puede bajar la guardia la red de laboratorios del país debe de estar siempre afinada no puede estar sujeta a burocracias o reducciones presupuestales o falta de suministros dos una reserva estratégica ya Maru adelantaba de la preparación que tuvimos que hacer para la preparación de la llegada de la influencia en México pues sí efectivamente tuvimos que hacer toda una serie de anticipaciones y entre una de esas fue tener una reserva y por eso en el 2009 se pudo actuar porque existía una reserva y otro tema es que existan simulacros se tienen que ensayar constantemente tenemos simulacros con relación a los sismos esto es lo mismo se deben de hacer simulacros del sistema de salud eso también permitió en el 2009 tener la respuesta que tuvo México porque hicimos los simulacros para que todas las instituciones actuáramos como un reloj ese es el ensayo que se debe de hacer no digo que dos, tres veces al año pero sí una vez al año y hacer distintos elementos para eso eso es muy relevante dentro de las fases de preparación no nomás es emitir los documentos esos documentos tienen que llegar a la base tienen que llegar a la operación se tienen que entender se tienen que traducir en la práctica cotidiana el siguiente tema es a nivel de la atención primaria y nivel de atención y es básicamente capacitar al personal dos establecer las reservas locales y monitorear esas reservas locales en la pasada omití decir por qué la reserva tiene que ser dinámica porque no es un costo hundido puede haber todo un mecanismo para que si existen cualquier elemento que sea perecedero desde un punto de vista de fechas de caducidad puedan entrar y salir de la reserva pero que siempre exista un volumen conveniente de medicamentos de protección de material de protección de las personas etcétera y pasemos al nivel de la comunidad ahorita se acaba de decir muy bien pues es en donde debemos estar informando intensamente debemos de decir oigan en verdad tomen mucha conciencia de que pues no de lavado de las manos es que es tan simple que no le damos relevancia pero otro tema es el estornudo el toser somos somos demasiado digamos irresponsables hasta en eso y todavía tosemos y después saludamos a las personas es decir como que debemos de tomar mucha claridad de que estamos transmitiendo en lo cotidiano virus en cualquier uno de estos elementos y después el tema esta de que ahora nos ha tocado y nos gusta andar saludándonos de beso digo por lo menos yo de niño no me tocaba ver eso yo ya soy de esa generación que ya pues no no tocaba hoy es lo común y prácticamente hasta conocer a la persona ya estás en ese nivel de cercanía para hacerlo entonces no estoy hablando de otras cercanías estoy hablando solo del saludo como tal y que la verdad eso está rompiendo o está generando ese riesgo entonces tenemos que elevar el nivel de conciencia de que somos corresponsables casi siempre estamos cuidando qué hacen los demás qué hace el gobierno qué hacen las instituciones yo qué hago qué hago en mi familia qué conducta tenemos en muchos sentidos pero en este creo que hay una relevancia capital y bueno hay que estarse informando y hay muchas fuentes de información ya se dijo aquí yo estoy impresionado de que en días en horas la información está llegando y la capacidad que el ser humano ha tenido de desarrollar técnicas no sólo en lo molecular sino de secuenciación rápida la velocidad con la que todo empieza a trabajar es admirable y creo que como seres humanos debemos de reconocer que tenemos esa capacidad y si tenemos capacidad para ello tenemos capacidad para mantenernos en una sociedad más igualitaria mucho más equitativa de mayor respeto y bueno ahora veamos el caso cuando se identifique el primer caso aquí hay que ver las circunstancias del primer caso o primeros casos y pues eso ya nos lleva a que se modifique la definición porque ya no va a ser sólo el que fue a China sino a ver usted dónde está de dónde vino y entonces empezamos a estudiar a los que están en contacto que son la vigilancia del foco el estudio de contactos y ese ya es un trabajo muy del epidemiólogo de la acción de dar y se vincula obviamente con el laboratorio y tomar las medidas correspondientes me voy a ir rápido para llegar a un tema que me interesa más compartir con ustedes al final y después a nivel de las unidades de salud pues obviamente muy relevante es la protección del material de equipos de protección personal uno de los riesgos que más se tienen es la transmisión entre hospitalarias el personal incluso hay un dato ese dato que está ahí a pie de página que el 40% y ahí lo dice esa publicación de los hospitalizados eran personal de salud o pacientes que ya estaban en el hospital cuando llegó un caso del nuevo coronavirus entonces hay que tener mucha conciencia de que al personal no se le puede dar instrucciones si no tiene todo el material de protección para justamente es la primera barrera para evitar la diseminación del virus el otro es este criterio de que los casos leves deben de permanecer en su casa bajo las medidas de aislamiento y de protección están muy claras también y segundo los protocolos de que a los hospitales solo van los pacientes con cuadros mucho más graves ya en la parte de la comunidad es todavía mucho más relevante el entendimiento de la comunidad en esto y es identificar los síntomas en el domicilio los aislamientos en las escuelas en los sitios de trabajo el uso de la mascarilla eso es algo muy interesante el uso de la mascarilla es preponderante en el personal de salud cuando está haciendo todo el trabajo correspondiente pero también ya cuando existe la persona que está enferma como manera de aislamiento para hacerlo y que son criterios muy claros después las medidas de aislamiento dentro de la casa y este tema de la solo hospitalización en casos graves y bueno ya cuando entramos a que ya está como un brote mayor como una generalización pues ya viene el aislamiento social eso lo vivimos en el 2009 en México que prácticamente las calles vacías los restaurantes cerraron se cancelaron los partidos de fútbol etcétera etcétera esas son las medidas y la defunción para la contención después a nivel de la atención se fortalece el tema de manejar los casos en los domicilios los casos graves al segundo nivel y el diferimiento obviamente a nivel de hospital tienes que vaciar los hospitales tienes que asegurar que las unidades de cuidados intensivos estén listas es decir hay todo un desplazamiento para abrir los espacios ayer se decía el doctor Ponce de León decía yo tengo mis dudas de la capacidad que se tenga en México a ese nivel es decir no nos confundamos hay mucha capacidad en las etapas previas pero él bien lo decía pongamos en duda nuestra capacidad de respuesta con respiradores con unidades yo en lo personal creo que que no llegaremos a eso pero siempre es muy importante tenerlo tenerlo en cuenta y obviamente a nivel de la comunidad evitar hay una contención mayor en los domicilios las medidas de aislamiento y solo salir cuando a los hospitales o a servicios cuando existe un agravamiento entonces todo esto es un proceso que se ve sencillo pero requiere mucha coordinación para eso se crean los comités México ya tiene su comité tiene ese grupo multidisciplinario y es un trabajo cotidiano no es para cuando aparecen los virus sino que se debe de mantener y lubricar y mantener esa información de manera mucho más sistemática y quiero cerrar con esto todo esto se ha construido por años el sistema de vigilancia se ha ido mejorando por años la salud pública de México ha ido mejorando conforme pasan los años y las metodologías se van sumando pero hay un elemento que la OMS misma desde hace dos años en 1998 ya en la asamblea de ese año en mayo del 98 ya dijo que la salud digital estaba en el centro de la capacidad de sostenibilidad de los sistemas de salud nosotros nos hemos dedicado por esto más de 10 años y estamos convencidos de ello porque hoy las plataformas digitales nos permiten acelerar incluso hacer mucho más eficientes los procesos y de respuestas mucho más efectivas y permítame pasar brevemente por allí en los minutos que me restan el primer tema es que gracias a las plataformas digitales podemos hacer recolección de información mucho más eficiente bajo algún ejemplo aquí las plataformas digitales las apps móviles y los sistemas híbridos en donde se combinan tenemos información mucho más rápida ya el papelito debe ser obsoleto además por la parte ecológica es que todo debe de entrar a los sistemas de información sistemáticos nos falta ahí una política mucho más certera y de acción correspondiente segundo elemento integración de la información tenemos un sistema de vigilancia nacional pero finalmente tenemos sistemas que se deben de hablar y que deben de incluso compartir la información con microservicios y creación de esto que hoy se denominan data legs es decir lagos de datos antes se decía la compartir información la información puede estar vinculada y cuando lo requiero voy y la rescato hoy es mucho más eficiente hacer eso es lo que está llevando a ser mucho más eficiente las plataformas de información y cada quien se queda con su dato es decir en este caso las distintas instituciones lo tienen pero cuando se analizan en conjunto van y se jalan y se hace la información correspondiente entonces ya no hay el riesgo cuidado mucho a los datos personales etcétera el otro elemento el tercero es el análisis e interpretación obviamente se requiere el ser humano pero también nos debemos de auxiliar hoy de todos estos algoritmos inteligentes que identifican la oportuna la identificación de los riesgos epidemiológicos ya es un obligado tener eso ya pasamos de la inteligencia epidemiológica a la aplicación de la inteligencia artificial en la solución y definición de riesgos epidemiológicos eso es lo que hoy debemos de estar impulsando ante esta oportunidad de que se eleva el hacerlo México usó mucho la oportunidad de la influenza para incluso hacer el nuevo edificio del INDRE fortalecer los laboratorios estatales vamos haciendo eso la vez pasada éramos el foco de la atención no esperemos hacer el foco de la atención para generar mayor conciencia de la relevancia de eso y pasar a eso a la inteligencia artificial para construcción de modelos predictivos el cuarto elemento es la ejecución de acciones mucho más en la inserción de algoritmos con las plataformas correspondientes la capacitación virtual que hoy es obligado a hacerlo prácticamente resulta muy ineficiente la capacitación cara a cara y podemos ser igual de eficientes a través de las capacitaciones a distancia y la vinculación con la comunidad a través de las redes y ahorita profundizaré en eso el quinto elemento es la diseminación y aprovechar justo las redes sociales para informar pero para informar bien es decir hoy si vemos twitter pues que tenemos este pedros está prácticamente mandando dos twitters por día etcétera hay mucha información tenemos de saber en dónde pero también que la informemos a la población dónde está la información veraz y la información que debe de ser la verdadera y cierro con el sexto elemento que es la evaluación del sistema y hoy prevalece que gracias a las plataformas digitales existe este término y disculpen que sea en inglés que se llaman learning health systems que es esto sistemas de salud que aprenden sistemas de salud que gracias a la capacidad de análisis se está generando la oportunidad de evaluar y de tener una retroalimentación mucho más rápida y por lo tanto podemos tener sistemas de salud pública sistemas clínicos sistemas integrados que puedan tener una respuesta mucho más expedita y cierro con esta lámina en que podemos usar lo que podría ser incluso origen de mucha desinformación que sea verdadera información como es la búsqueda de información en redes sociales existen muchos algoritmos Google ha hecho esfuerzos Twitter ha hecho esfuerzos de que solo por estar analizando con esa minería de datos empezar a identificar condiciones de riesgo eso es factible hoy hacerlo en México y la autoevaluación del estado de salud es decir ya desde la influenza había algunos algoritmos unas aplicaciones que se bajaban al celular en el que si uno empezaba a llenar el algoritmo podía uno marcar cierto triage correspondiente para acudir o no a una unidad de salud es fácil de aplicar y la notificación de casos creo que incluso deberíamos estar hoy usando esas plataformas que son fácilmente adaptadas para notificar los casos de manera mucho más rápida entonces al par de conclusiones en lo personal creo que ante la transmisión global de riesgos es decir esos riesgos permanentes solo afloran es el que se requiere un sistema de vigilancia epidemiológica como factor relevante de la seguridad de una sociedad no hay duda o sea el sistema de vigilancia es el sensor es nuestro vigía de lo que está sucediendo y nos puede suceder y también eso genera estabilidad social ¿por qué creen que China está tan preocupada? ¿por qué incluso el presidente ya salió nuevamente porque se le empezó el presidente chino porque no estaba siendo más activo en su presencia nacional y regresa para dar confianza y por último también afecta la economía estamos viendo hoy el impacto en la economía de China y como incluso muchos de los valores macroeconómicos globales se empiezan a trastocar entonces no debemos de dejar de lado que el sistema de vigilancia epidemiológica y el sistema de salud pública es clave por eso no se puede jugar con ella no se puede jugar a los elementos de modificación de su dinámica de su presupuesto de su capacidad de poderse organizar es necesario mantener su integridad porque finalmente la gran mayoría yo diría el 99% de quien labora en los sistemas de salud son gente honesta y después tenemos la segunda conclusión que es que la vigilancia debe de ser eficiente para identificar oportunamente estas emergencias y para eso debe estar bien afinadita debe de estar ahí no se puede estar poniendo en riesgo la capacidad de detectar y por lo tanto es un ejercicio dinámico y fortalecido periódicamente entonces con esto solo me resta decir que debemos aprovechar los beneficios de la salud pública y movernos hacia la inteligencia artificial para fortalecer los sistemas de vigilancia México ha sido siempre vanguardista y debe de ser vanguardista hoy y aprovechar estas oportunidades para hacerlo y bueno solo cierro agradeciendo a mis colegas colaboradores en la fundación a Pedro a Jorge y a Rodrigo por su extraordinario siempre apoyo en poder transmitir esto a ustedes y agradecerle nuevamente al colegio la oportunidad de haberme invitado muchas gracias muchísimas gracias doctor Tapia tenemos tiempo para preguntas comentarios pero no para conferencias adicionales buenas tardes Celso López con respecto a lo que decía el doctor Tapia es muy interesante cómo se debe manejar esto del sistema de vigilancia epidemiológica e inteligencia pero me queda una situación quizás ya leyeron la noticia que el gobierno recortó 56 millones a la dirección general de epidemiología entonces se me hace un poco como incongruente el hecho de que estamos en plena contingencia con la situación de SARS y se recorta ese presupuesto no sé si lo sepan que vamos a hacer sin vigilancia porque médicos han destacado en eso siempre en tener un excelente sistema de vigilancia epidemiológica perdón antes de pedirle a Roberto que responda al doctor Tapia que responda esa pregunta no es SARS no estamos no estamos enfrentando el SARS sí estamos enfrentando un nuevo coronavirus que es un pariente del SARS que es un es un coronavirus al igual que SARS y MERS pero no es SARS hay lecciones que tenemos aprendidas de MERS de SARS etcétera que sin duda alguna van a ser útiles pero es una epidemia distinta Roberto la verdad es que no estoy al tanto de las reducciones ni nada de esto pero yo creo que esto debe de ser un punto para reflexionar en que cualquier digamos decisión pública en el término presupuestal debe de ser cuidado de no modificar algo que está funcionando y algo que ha funcionado y que puede funcionar mejor la verdad yo creo que la red de laboratorios de los estados la red de la que coordina el INDRE la vigilancia epidemiológica que coordina la dirección general de epidemiología y en todas las instituciones debe de ser cuidada ese es mi mensaje ahí por eso decía cuando platicaba con ustedes desde el podio no puede jugarse con ello entonces yo invitaría una reflexión en el que seamos cuidadosos en que a qué le quitamos porque de seguro debe haber maneras de reorganizar ese dinero pero hay que cuidar eso que nos da seguridad nacional estos son elementos de seguridad nacional yo si me permiten quisiera agregar algo en las últimas dos semanas hemos visto una preocupación de parte del presidente de la república con respecto a cómo se maneja el presupuesto en hospitales y ha habido una serie de críticas algunas tal vez justificadas otras tal vez no yo no tengo elementos para abundar eso pero la atmósfera que hay ciertamente es de una especie de deterioro de la confianza que la nación que el pueblo que todos podemos tener hacia los hospitales hacia los institutos y acusaciones tan terribles como dispendio o fraudes o aprovechamiento de dinero público no ayudan a que se desarrolle la confianza absolutamente indispensable en este momento entre la comunidad y estos centros hospitalarios que son de excelencia sin duda alguna don Omar por favor Ana Cecilia Espinoza yo quisiera preguntar en el sentido de esto de la salud digital no específicamente al doctor Tapia sino en general dado que desde ayer se comentaba de la de la zoonosis y de la relevancia que hay en cuanto a la emergencia de nuevas enfermedades y la relación de el origen en animales entonces quisiera saber en qué medida el concepto este de One Health está siendo integrado a esto de salud digital o inteligencia epidemiológica Robert Canales que sabe que es el doctor Garza nos haces favor porque tú eres el líder del concepto en México así es que muchas gracias y gracias por el honor de dirigirme a ustedes el término de una salud proviene del de la aseveración de que no puede haber salud humana si no hay salud animal y para que haya salud humana y salud animal tiene que haber salud ambiental entonces se tiene que enfocar esto en forma multidisciplinaria multinstitucional y en forma intersectorial y me quería yo referir a un término que acaba de utilizar el doctor Roberto Tapia para eso iba a pedir la palabra aunque me fue otorgada antes de que la solicitara y es que aquí hay una asimetría Senacica que es la Procuraduría de la Secretaría de Agricultura que se encarga de vigilar la salud agroalimentaria y la inocuidad de los alimentos es un organismo de seguridad nacional y es un organismo de seguridad nacional porque fue valorado por el impacto económico y también sanitario pero fundamentalmente económico México en los últimos años ha exportado más de 35 mil millones de dólares de bienes que sanciona el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria el Senacica y es de seguridad nacional y un organismo de seguridad nacional tiene una diferenciación en la forma como es manejado por la Secretaría de Hacienda por la Secretaría de la Defensa porque entra al Plan DN3 etcétera y es absurdo que organismos tan vitales para la seguridad nacional como nosotros los interpretamos como es el caso del INDRE como sería el caso de Virmex la productora de biológicos que está en un cierto abandono y que la función que tenía de producir reactivos de diagnóstico y vacunas se ha sustituido por una función de compra-venta de productos bueno estos organismos yo creo que deberían de ser revalorados para llegar a ser todos ellos de seguridad nacional una salud requiere de una fortaleza y de una coparticipación de toda la sociedad y fundamentalmente por parte del gobierno federal de la Secretaría de Salud de la Secretaría de Cultura de la Secretaría de Medio Ambiente y además de los organismos afines como la Secretaría de Hacienda Comercio y los demás ese sería mi comentario gracias muchas gracias perdón por favor Rosa María bueno yo también quisiera comentar algunas cosas pequeñitas una que realmente muchas de las zoonosis que estamos teniendo actualmente y llamo la atención sobre todo por ejemplo hantavirus arena virus zika etcétera tienen mucha relación con que los hombres estamos llegando a territorios donde no deberíamos de llegar o donde no habíamos llegado antes entonces por ejemplo todos estos virus son virus que no les hacen daño a los animales que viven en la población de los animales pero que en la medida en que nosotros nos adentramos en otras zonas en donde no habíamos estado antes estamos exponiéndonos a nuevos virus por ejemplo en la zona donde se se aisló zika que es un bosque en África allí monitorean 77 diferentes tipos de arbovirus o sea de los cuales solamente 34 conocemos acá o sea en el resto del mundo entonces hay muchos virus que están afuera de nuestros sitios de nuestros entornos en donde vivimos que en el momento en que nosotros llegamos a esas nuevas zonas nos estamos exponiendo a estos nuevos patógenos entonces van a seguir surgiendo sí muchos seguramente sí algunos de ellos van a generar infecciones graves probablemente sí ¿por qué? porque estamos llegando a otros territorios ahora por el otro lado la parte de cuestión digital y de esta capacidad que tenemos para ver en tiempo real nuevas epidemias y cosas una de las cosas que más me llama la atención y que agradezco enormemente como investigadora en este punto tanto con zika como con esta con esta epidemia es que tenemos la información abierta entonces podemos ver por ejemplo en tiempo real en el momento que alguien sube una nueva secuencia de estos de este coronavirus o cuando ocurría con zika la estamos viendo en tiempo real y los que se dedican a secuencias pueden verla empezar a comparar cuántos cambios hay etcétera la literatura o sea ahorita la mayoría de las revistas que tienen artículos que solamente lo ven las personas que están suscritas como Lancet New England Journal of Medicine o sea estas revistas importantes las están dando abiertas o sea con la idea de que tengamos esta capacidad de estar informados en tiempo real de los nuevos de los nuevos brotes de los nuevos problemas de las nuevas sintomatologías a todo lo nuevo que está ocurriendo yo creo que es muy importante porque alertan al mundo de todas las cosas sobre las que tenemos que estar conscientes y estar vigilando sí nada más tú querías agregar algo ya la doctora Ángel lo dijo uno de los elementos de la salud digital además de sus plataformas mismas es la capacidad de ser un repositorio inmediato de lo que acaba de decir ella allí entramos todos es decir nuevas secuenciaciones nuevo conocimiento el mundo está viviendo una de las épocas más explosivas de generación de conocimiento y necesitamos tener una capacidad de curaduría digamos de cómo la vamos incorporando lo vamos organizando y se da y afortunadamente tenemos como guardianes de esa curaduría como son las revistas científicas como son los grupos de expertos que empiezan a diferenciar aquello que es útil y ahí es la ventaja y yo creo que no podríamos tener una respuesta tan rápida si no tendríamos esas plataformas es que al final todos lo estamos interconectando incluso nosotros estamos súper interconectados más allá de lo que nos imaginamos antes de dar la palabra ya yo hay dos puntos que quisiera subrayar brevemente de lo que ha mencionado la doctora del ángel el doctor Tapia uno dice nos estamos adentrando a territorios donde antes no íbamos bueno eso es inevitable pero no se olviden que hay veces que el territorio viene a nosotros la cantidad de flora y fauna que llega en barcos y en aviones es verdaderamente extraordinaria y eso representa efectivamente contacto con especies distantes y con respecto a las bases de datos no puedo resistir mencionar una anécdota que es muy fascinante toda la gente cercana a las ciencias biológicas sabe que hay bases de datos de secuencias de biogeografía de especies etcétera en los años 60 un astrónoma que era muy amiga de Carl Sagan hacía modelos de la atmósfera de Júpiter y de Venus Margaret Dayhoff se hartó de hacer eso porque dijo no hay suficientes datos y era una mujer extraordinariamente inteligente muy hábil con las computadoras y empezó a hacer datos de secuencias y las bases de datos que vemos ahora que todos utilizamos provienen de la insistencia de ella en que se organizara esto y en una parte ella escribe por allí nunca sabe uno si esto va a tener una importancia epidemiológica que ahora es absolutamente central es una de esas heroínas no cantadas que tenemos en evolución molecular y evidentemente con una visión extraordinaria dijo esto se tiene que poner de manera sistemática pero además ella era de una generación muy liberal en Estados Unidos había crecido bajo el New Deal con Roosevelt y dijo como estos datos y esta información los producen las universidades con dinero público tienen que ser públicas y gratuitas entonces se dan cuenta de la visión tan extraordinaria que tuvo esta mujer que ahora nos permite ver la biogeografía por ejemplo de el COVID-19 y de muchos otros patógenos y durante mucho tiempo bueno los conocedores apreciamos lo que había hecho pero creo que ahora es importante subrayar eso que se le ocurrió don Omar por favor Juan Oriucci de la Nación Preparatoria Número 2 de la UNAM primero que nada un honor mi duda es la siguiente sabemos que no es el primer coronavirus el primer tipo de coronavirus que hay y hablaron de las vacunas hablaron de los virus atenuados tal vez de aquellas síntesis de vacunas y demás mi duda es si había otro tipo de coronavirus bueno distinto tal vez sabemos que tiene muchas variaciones pero no hay un tratamiento ya en el que se haya investigado no sé qué tipo de antígenos algo en lo que ya se esté trabajando que se pueda tomar como base para no sé si sería síntesis de vacunas o algún tipo de otro tratamiento justamente para este nuevo tipo de coronavirus que hay sí de hecho gran parte de la experiencia o la idea de las nuevas vacunas tiene que ver con la experiencia de SARS y MERS o sea de hecho los grupos que están estudiando a estos dos virus son parte de los grupos que están ahorita tratando de buscar una vacuna para el nuevo coronavirus ahora tampoco hay una vacuna para SARS y para MERS entonces o sea a lo mejor nos toma un poco más de tiempo el hacerlo lo que sí hay es tratamientos antivirales o sea se han probado varios antivirales y que hay un par de ellos que funcionan bien para SARS que de hecho en un estudio de Lancet los mismos autores mencionan que están haciendo un estudio clínico ya con los pacientes en China con la idea de ver si estos mismos antivirales que funcionan para SARS pueden funcionar para los pacientes que tienen el nuevo coronavirus Mario ¿tú quisieras agregar algo? por favor ¿no? Roberto yo creo que este es un ejemplo extraordinario de lo que hoy la humanidad tenemos ¿qué es lo que están haciendo además de lo que ya se dijo de los estudios clínicos para ver que de lo que también funciona es que existen las bases de alrededor de medio millón de moléculas que se han autorizado para otros tratamientos y que a partir de ciertos algoritmos empiezan a través de robótica y de minería de datos de sacar esas moléculas y de empezarlo a comparar contra el virus y ver si reacciona o no reacciona y ahí ya han salido dos, tres nombres de productos en publicaciones incluso que apuntan hacia qué podría ser pero eso ya te dice de que en términos de la de la posibilidad de encontrar en un plazo no muy distante sobre todo de moléculas que ya midieron y que ya se sabe su seguridad para el ser humano porque eso es muy importante o sea ya se utilizan para algo más voy a poner el caso de la cloroquina que se mencionó en alguna publicación que el virus es sensible a ello pues ya se utiliza para el tema de 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 paludismo entonces creo que que vamos a evolucionar además de los ensayos clínicos a este conocimiento como una primera herramienta este en espera de lo que puedan hacer los expertos en en la generación de vacunas perdón Maru tú querías agregar algo por favor sí yo creo que es algo muy importante recordar que se dijo en las diferentes presentaciones que existen otros coronavirus así como se están haciendo nuevos estudios clínicos estudios de investigación básica estudios de inmunología etcétera habría que buscar también yo hasta ahorita no he visto un artículo no sé si alguien en la mesa porque no da la vida para ver todo lo que sale cotidianamente sobre este nuevo virus y más en la era digital respecto a la protección cruzada recordemos que con la pandemia de influenza uno de los primeros estudios que se hicieron por bueno entre ellos el grupo del doctor Lascano que lo organizó en la Universidad Nacional Autónoma de México para ver si las vacunas de influenza que teníamos ya desde 2004 en el esquema de vacunación para ciertos grupos de riesgo en México servía o no servía recordemos que durante octubre y hasta abril más o menos el periodo de la temporada de influenza y en octubre más o menos empiezan a administrar las vacunas que año con año se seleccionan cuáles van a ser las cepas que componen las vacunas que sean trivalentes o tetravalentes que el día de hoy existen y en ese momento afortunadamente si no mal recuerdo el grado de protección cruzada que existía entre la vacuna que ya nos habíamos aplicado en 2008 2009 cuando empiezan a surgir los primeros casos de influenza si daba cierto grado de protección cruzada en diferentes estudios más o menos se documentaba entre un 20 hasta 30% dependiendo donde habían hecho los estudios el grado de protección cruzada entonces recordemos que la protección puede estar dado tanto por una vacuna como por una infección previa aquí sería muy interesante no sé si la doctora del ángel tenga alguna referencia respecto a si infecciones previas por algún otro coronavirus están dando o no en este momento algún tipo de respuesta si no también hay otra pregunta para los que estén viendo que investigan creo que es una pregunta que por lo menos lo estaremos esperando desde los básicos exacto no he leído nada con respecto a protección cruzada ahora tampoco hubo demasiados casos de SARS o sea como para tener una población grande que estuviera como previamente inmunizada por la infección entonces pero puede ser una posibilidad de hecho se ha sugerido de que este coronavirus es el mismo receptor que usa SARS y que hay bastante homología en la secuencia de estos dos virus entonces es probable que haya cierta si comparten el mismo receptor y tienen una interacción similar con alta homología en las proteínas de la envoltura es probable que haya cierta protección o al menos cierto cruce pero no lo sé eso sí no lo sé hay un punto que yo quisiera mencionar miren hemos visto la lista realmente abrumadora de nuevos virus de RNA que han surgido en los últimos años debe haber muchísimos más virus de RNA que están provocando brote que son la causa de brotes pequeños que pasan no detectados que la gente no se da cuenta o los animales no nos damos cuenta que tienen alguna infección pero hay un punto que yo creo que es importante tomar en cuenta todos los virus conocidos se pueden clasificar en muy pocos grupos lo cual en términos evolutivos quiere decir que es muy raro el surgimiento de un virus totalmente nuevo lo que estamos viendo en realidad son variantes de virus que han sido muy exitosos dispersándose en términos evolutivos y dispersión en términos evolutivos para un virus significa no solo aumentar su número sino además aumentar el número de especies que puede infectar tener un rango mayor de especies que puede infectar pero yo creo que aunque vamos a ver muchas más epidemias de virus de RNA que tenemos que estar muy conscientes de ello tampoco debemos tener una imagen catastrofista de la naturaleza que ahora está cobrando venganza contra nosotros porque alteramos el equilibrio ecológico no, no, no simplemente hay una realidad social hay una realidad demográfica pero la cantidad de virus nuevos es realmente muy rara muy rara incluso cuando uno se va los virus no tienen un registro fósil pero si uno se va por ejemplo a cadáveres que hayan quedado preservados por ejemplo en la taiga siberiana o en los hielos nórdicos etcétera no sólo para humanos por ejemplo los de la epidemia de la influenza de 1918 sino para algunos animales se han recuperado secuencias de virus se han amplificado con PCR y caen dentro de los grupos de virus ya conocidos entonces eso abre una cierta esperanza en este sentido bueno de tener la biología podemos estudiarlo y antes de pasar a la siguiente pregunta don David doña Monse Rosas manda saludos a las mujeres científicas hoy es día de la mujer científica lo cual yo creo que nos debe dar mucho gusto don David sí buenas tardes Héctor Castañón a mí me llama la atención esto que se ha estado comentando nuestro territorio es como una M y en cada uno de los extremos tenemos costas estas costas han estado perdiendo árboles maleza y esto ha permitido de alguna manera que estos animales parásitos bacterias que estaban controladas por las mismas moscos por las mismas bacterias tengan posibilidades de subir a otros espacios donde no había el calor por ejemplo en la costa de Guerrero el calor continúa si uno va subiendo y antes eso era fresco había bosque había humedad entonces esto está permitiendo pues que haya también este tipo de casos que no solamente son en África también en nuestro país en nuestro país se da y por otro lado a mí me preocupa si como personas dentro de la ciencia dentro de una profesión tenemos acceso a la información científica pero la mayoría de la población no y la información que está llegando con respecto de esta nueva forma de presentación de la enfermedad es muy nula y cada cosa que sale en las redes sociales es algo que afecta a la creencia de lo que decía hace rato de por qué ya no hacemos vacunas porque yo soy médico veterinario me encanta mi profesión y me he encontrado con estas cosas la resistencia de los parásitos la adaptación de los parásitos como todos lo sabemos estos mismos tienen capacidad de adaptación mucho más rápida que nosotros los seres biológicamente superiores entonces es bastante complicado para la epidemiología no tener la posibilidad de que esta información verídica real pase a la población que es particularmente la que nos interesa para que se pueda vacunar para que pueda conocer la enfermedad y pueda conocer los sistemas de comprobación porque me tocó cuando fue lo de enfermedad esta que se dieron varios días libros que la gente se iba a Acapulco porque no tenía información con respecto a esto muchas gracias yo creo que respecto a lo que señala el doctor algo que es muy importante justo lo que yo decía en las últimas láminas hablar de la comunicación de riesgo es saber de dónde tomar información confiable de qué páginas que son abiertas afortunadamente ahora hay mucha información abierta no solamente información científica el doctor Tapia ponía una página que me parece que es muy accesible para información médica para no médicos que es Medscape que es muy confiable y así como es existen muchas páginas tal vez lo que sería necesario es que desde la comunidad médica se difundieran hacia la población qué páginas pueden consultar la Secretaría de Salud en Estados Unidos el CDC el CDC tiene información en inglés para público en general para personal de salud etcétera y yo creo que sería conveniente como tener dentro de las páginas que habitualmente consulta la gente un listado una serie de links que pudieran tener acceso y justo no caer a cosas que creo que ni siquiera me atrevo a pronunciar que dice que sirven para prevenir la infección por el nuevo coronavirus y aprovechando que tengo micrófono Toño quisiera yo agregar hoy se dijo bueno por lo menos hoy se difundió la noticia de cuántos meses tardará en tener una vacuna prototipo el día de ayer se comentaba en la mesa que una vez que se tenga una vacuna candidato tiene que pasar por todo un proceso de probarla en animales estudios preclínicos en varias especies animales dependiendo de varias características como se tienen que hacer los ensayos clínicos fase 1 fase 2 fase 3 hasta que se liberan este proceso puede llevarse un tiempo y entonces no nos quedemos con el mensaje de que no hay que nos va a salvar no además de las vacunas existen otros elementos están las medidas de prevención se están buscando por diferentes grupos de investigación antivirales que ya existen si alguno de ellos puede ser de utilidad y así como para este virus como para cualquier otra enfermedad las vacunas no son la única solución tenemos que pensar que hay otras cosas probablemente sea una muy buena solución pero no es algo inmediato y la pandemia perdón la epidemia no pandemia eso que se borra es la epidemia la tenemos en este momento entonces de lo que tenemos en la realidad son las medidas preventivas y que dependiendo de la etapa como ya lo comentaba el doctor Tapia estas podrían irse incrementando pero eso es con lo que contamos el día de hoy en la realidad de este día 11 de febrero de 2019 Muchas gracias Don No Maxi por favor Hola mi nombre es Irlanda Maya de Foro TV me gustaría preguntarles acerca de si vale la pena revisar esta situación que se está dando con estos microorganismos estos virus que entran en un proceso de zoonosis es decir brincan esta barrera de las especies y que tanto tiene que ver estas prácticas de usar animales en la medicina tradicional y en los alimentos esta práctica que tienen pues los habitantes en China en este país pero que también en México también se llega a dar entonces tal vez regular y revisar estas prácticas hay mercados donde pues también ayer se comentaba donde conviven animales con seres humanos sin ninguna reglamentación A ver yo tenía apuntado precisamente aquí el problema miren cada vez que tenemos tráfico de especies cosa que por cierto parece que los grupos de los grandes capos de los narcos les encanta tener su tigre particular su chimpancé privado una cosa así cada vez que tenemos un tráfico de especies no regulado no solamente estamos dañando la población original de esas especies sino que estamos entrando en contacto precisamente con ambientes en donde hay otro tipo de patógenos eso es absolutamente inevitable en el caso de México hay que recordar que en muchas zonas somos muy dados a eso a tener además de nuestro perro el perico que llega allí a visitar o el armadillo qué sé yo yo no conozco ningún caso de una de un brote epidémico que haya sido provocado por este tipo de prácticas en México pero lo que sí creo que es importante señalar es que el pangolín que está prohibido comerciar en los últimos 10 años antes se podía comprar legalmente un pedazo de pangolín en los restaurantes chinos sin ninguna dificultad pero los movimientos de defensa del ambiente en China han crecido y está ya dentro de las especies cuyo comercio está prohibido el pangolín se usa tradicionalmente para problemas menstruales y la piel junto con las plaquitas se usaba para algunas afecciones de la piel con lo cual una forma de medicina tradicional está poniendo a los humanos en contacto con una gama enorme de patógenos que debe tener esas especies el gobierno chino y esto no se ha publicitado tanto en realidad ya está considerando muy seriamente la prohibición de los mercados de animales mixtos vivos pero como mencionaba ayer la doctora López Charretón cuando hicieron una encuesta para ver cuántos pangolines había en el mercado de Wuhan tú me dijo no aquí no hay aquí no hay y claro vayan al mercado de San Juan por ejemplo a comprar especies en riesgo de extinción entonces yo creo que ahí es un problema más que de medidas punitivas de educación de la comunidad por un lado y por otro lado yo creo que todos reconocemos el valor de la medicina tradicional en ciertos casos y con ciertos límites lo que se está haciendo ahora en China es resolver con los métodos más modernos de la epidemiología de la terapia intensiva de la medicina alopática alópata nadie está comprando chochitos lo que están lo que están usando es en uno de los países que tienen las tradiciones más arraigadas de medicina tradicional como México están usando los métodos de la medicina moderna que no tienen por qué estar en contradicción pero claramente tampoco hay que sublimar unos sobre otros hay tiempo para una última pregunta y aprovecho mi privilegio de estar moderando esta mesa redonda para responderla yo porque es una pregunta que está en el ánimo siempre de muchos los virus están vivos o no a ver el problema tiene que ver con la definición de la vida si ustedes van usando el teléfono celular mientras van conduciendo un coche esa es una infracción no hay excepción la regla es muy clara está definida la infracción si dan una vuelta a la derecha yo no manejo a la izquierda a la izquierda o a la derecha a la derecha ¿cuál es la prohibida? a la izquierda todas todas en teoría es con semáforo ok si dan una vuelta prohibida es una infracción allí no hay ninguna duda si yo les pido cuál es la definición de un triángulo en geometría van a decirme pues es una figura geométrica en un plano cuyos ángulos interiores me dan una cierta suma total es decir en derecho y en matemáticas puedo tener definiciones exactas donde no hay excepción si ustedes leen los libros de biología de hace 100 años verán que los biólogos hablábamos de protoplasma que es un término que ya se olvidó por completo verán que los libros de hace 50 años se empezaban a mencionar con mucha timidez por ejemplo el papel de los ácidos nucleicos y ahora no concebimos las ciencias de la vida contemporáneas sin referencia a estas moléculas ¿qué quiere decir eso? que en biología a menudo las definiciones dependen de un contexto histórico muy preciso y Kant el filósofo dijo que cuando tenemos objetos de estudio cuya definición depende de un contexto histórico específico a lo más a lo que podemos aspirar es a dar una definición fenomenológica a un listado de propiedades esto no crean que es exclusivo de los biólogos cuando está uno en terapia intensiva los médicos dicen a ver respira la fiebre etcétera está vivo o no está vivo punto lo sé por experiencia lo sé por experiencia no de médico sino de paciente entonces esas definiciones empíricas son utilísimas bueno en biología no es ni menos ciencia ni más ciencia que la matemática o que el derecho pero requiere de una definición en el contexto histórico hoy en día cuando definimos lo que es un ser vivo lo que hacemos es decir bueno se debe reproducir debe evolucionar debe tener metabolismo debe tener reproducción y ahí podemos tener que tener un poco de cuidado porque las mulas no se reproducen y sin embargo están vivas es un sistema termodinámico abierto etcétera los virus no cumplen con esas condiciones entonces ¿cuál es la situación? ¿ignoramos la existencia y los virus? no los virus cumplen algunas de esas condiciones como replicarse como mutar etcétera pero no tienen metabolismo si ustedes van a la farmacia de la esquina y compran medio kilo de DNA ese DNA no está vivo pero si ese DNA lo meten adentro de una célula o en un tubito de ensayo que simule el ambiente intracelular se va a empezar a multiplicar y puede evolucionar en términos darwinistas es decir los virus no son la única cosa que evoluciona o que se comporta en algunos casos como si fuera un sistema vivo en algunas de sus propiedades entonces ¿qué es lo que hacemos ahora? los biólogos decimos y yo mismo me voy a criticar la mínima unidad de la vida es la célula pero si ustedes revisan los libros de biología los artículos las publicaciones de filosofía de la biología se van a dar cuenta que no tenemos una buena definición de lo que es una célula entonces ahí tenemos un problema maravilloso de intersección de las ciencias naturales y exactas con las humanidades y con la filosofía en particular y este es el propósito del colegio nacional precisamente que sea un lugar de encuentro de distintas disciplinas que sea un sitio donde con toda libertad podemos discutir temas de una gama amplísima de campos y que ustedes sientan que el colegio nacional es su casa y que esta casa les permita ayudar a tener alguna claridad sobre problemas prácticos como una epidemia teóricos como una vacuna realidades como el futuro de la medicina y con eso les quisiera dar gracias a los compañeros de la mesa a la doctora Rosa María del Ángel a la doctora María Eugenia Jiménez al doctor Roberto Tapia es un privilegio estar con amigos y colegas que conozco de hace mucho y darles desde luego las gracias a ustedes hasta luego el día de mañana vamos a instituir un hábito en el colegio nacional vamos a empezar a celebrar el día de Darwin el Darwin's Day que se celebra en todo el mundo entonces el día de mañana hay una charla también a las 6 de la tarde sobre el día de Darwin y están todos invitados muchas gracias gracias